oye y el until down ustedes jugaron a ese juego amigas y es buenísimo no entiendo por qué le das tantas vueltas amigas que me gusta jugar con gente y amiguitos algo que te pareció el chimuelo no viste el live action de cómo entrenar a tu dragón venía de ver el live action del minecraft wey compadre de ganarme que les costaba y basada cristal 64 cricón in ching en el sombrero ustedes y pati por recordarles el until down porque nadie lo estaba mencionando y seguramente vas a ver cuándo lo juegue y 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 un buen cabrón pero mario mínimo animado que tenía sentido todo 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 era de tipo esto mismo no era tanto como un juego sino como un mundo yo he visto muchas películas gracias a pati gente porque la verdad es que yo estoy bien atrasada en todo y yo he visto buenos animes gracias a moli ya me recomendó madoka y ya en mi encuesta siempre ganan las cosas raras que ganó un poco yo no les hago encuesta porque ya saben que voy a ir hay que están listos para ver a 13 veces en cuanto entre moli a la sala que hay pues por ti porque yo voy súper fluida ahorita ah pues offline cualquiera va fluida como tus fluidos es necesario actualizar el programa ah entonces si el problema era el mario no nosotros ya listo ok metieron la actualización para arreglar el juego gente nunca fue total play no digas mamá si ahora lo defiendes ya te pagaron chicos recuerden que total play tiene las mejores promociones ay la verdad te imaginas el inglés es más rápido solo lo encuentras en total play lo que es que yo se llegué a trabajar con total play hace muchos años cuando no estaba acá si aparte gracias a la fibra óptica y es mucho más rápido el internet mis streams son muy fluidos ya la cree 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 oigan yo no estoy viendo el joy con va a ser con joy con va a ser con joy con ay pati somos mayoría pati no hay pedo ahorita hay más gente que si quiere jugar con joy con gracias pati por tu participación en esta vela ay pinche de no mames si no juego yo no juegan hoy hoy la sacamos o qué para que para que ponga los pies en la tierra ahora resulta que no soy importante qué verga porque vas con el ded ahora resulta que no soy importante y yo voy con chai gay ya llegó el ded ya llegó el ded me suena pero estoy bien triste porque yo quería ir a los simones y no puedo porque no tengo visa cáncer la idea de 34 acá rv ok ok 3 4 k k rv algún americano por ahí que te quiera casar conmigo sí para tener la visa yo le doy los papeles mexicanos no mames esa maestra la regalamos en el cereal pero si te estamos diciendo ahorita me salió apenas a mí no me ha salido la actualización es que tienes que entrar ya no tiene eh mira ya estoy hola ya se trajo y listo ya se trajo y listo la charlito tiene de el charlito tiene grinta somos puras chicas betty moli 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 pero han dos metidos listo sí, ahí está ¿Quién creen que apriete mejor? ¿Shy Guy o el Topo? Pónganse de espaldas. Pónganse de espaldas. Pónganse de espaldas. ¿Quién creen que apriete más? ¿Tohad, el Topo o Shy Guy? O sea, vea lo que está de chiquito. ¿Qué es el Topo Monty? ¿Ves? Ese caga parado. ¡Apreta más! Ese caga parado, sin pedo. En cambio, el Topo está todo... ¿Cuántos son 50 topitos más 50 topitos? Ay, ¿tú crees que soy pendeja, Aldo? Si yo también estoy en escuela pública. Con somencos techo. ¿Pero a ti te hacían bullying o no? No, a mí no me hacían bullying. ¿Tú eres la que hacía bullying entonces, Tulerita? No, yo solo me juntaba con los cool. ¿Tú te juntabas con los que hacían bullying y te unías al bullying? No, yo solo me iba a los baños con el popular. ¡Ay, ando estapando! ¡Pinche gente falsa! ¿Quién verga el mito arroció? ¡Qué pedo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! La moneda es la que se acercaba y decía ¡Hola, Lu! ¿Hola, Lu? ¡Hola, Lucer! ¡Hola, Lucer! No, yo nunca hice... O sea, yo no hacía bullying. Yo era la que era chida con todos. ¿Tenías tus monedos de colores? ¿Eh? ¿Qué quieren jugar? ¿Tenías tus monedos de colores? No, no. Ah, no, sí. No, no, porque no hayamos jugado. Fíjate que yo era la que tenía muchos útiles bonitos y de colores. La que le compraban los Prismacolor, pero los usaba de la verga. Esa era yo. Yo era la que le compraban cosas así, pero luego los pesaba y nunca me los devolvían. Sí, o sea, yo tenía cosas bien padres y hacía todo de la verga y los perdía. Yo no los perdía, pero a mí no me los devolvían. Como a mí me daba pena pedírselos, pues nada. Pues el centro comercial no lo hemos jugado. Pero me dijeron el otro día que no, güey, que estaba muy largo. No, no. Tú viste el que no lo tuvieras, porque me ya lo había jugado. No, no, fue el Phyllis. No fue Phyllis el que se quejó. No, pues sí, no está Phyllis entonces. Bueno, a todas las siguientes no le sigan la pinche quejada, güey. Pues tú eres la que se lo anda culiando. A mí me vale verga el Phyllis. A la verga. ¿Ha peleado dos? Pelea marital. Me aprieta chido. Pelea marital. Ya reemplazó Phyllis por Gamster. Gamster es el nuevo, sí, Gamster es el nuevo legado. Packers para la Prime. ¡No! Ya vieron, gente. ¿A qué costo? Así son todos los pinches hombres. Nada más te ruegan hasta que te culean y ya después te dejan y dicen que ya no aprietas. ¿Estrellas fijas o estrellas aleatorias? No, aleatorias, aleatorias. Ok. Dicen Gamster se aprieta. El Gamster se ha de apretar riquitiquis. Yo creo que Gamster puede cortar zanahorias con el culo. ¡Ay! Y hasta suena... ¡Ay! ¡Ay! No, escúchale. No, escúchale. ¿Será que la Molly ya lo intentó y por eso está cura que te... Como el pinche fruitillo ya, ¿no? ¡Qué verga! ¿Por qué vamos a meter una puta zanahoria? Para eso están los dedos. Sí, nah. El Gamster lo va a detener bien flojito porque ese güey baila un chingo y se estira, ¿sabes? Sí, yo sería siempre... No, pero... No, de hecho, no. De hecho, eso es lo que hace que esté más apretado, güey. Porque haces esfuerzo. Nah, yo no creo. Nah, no creo. Nah, no creo. ¡Ocho! ¡No, no creo! ¡Siete! ¡Por fin no soy el último! ¡Más Naldo! ¡Dale, pinche Naldo! ¡Vas tú! ¡No se puede... ¡No se puede desapretar! ¡Bien! ¡Miren si es el que más aprieta! ¡Ahí vamos por orden de apretura! ¡Esto por monti no aprieta chido! ¡Por orden de apretura! ¡Ya! Y de en cuartos en lo más tronco. Gánster, si quedo en primero y tú en cuarto, ya sabes, ¿eh? Así que échale ganas. Amiga. Siempre le hice lo mismo. ¿Ya sabes qué? Sí, siempre le hice lo mismo y Gánster nunca le hice nada. ¡El pobre Gánster! No, antes de que llegaran dijo que sí, sí o no. ¡A jugar! ¡Ah, sí que eres penudo! ¡Ah, sí que eres penudo! Por eso no contestas. Por eso es decir... No te hagas en la presión social, Gánster. Mala suerte, ¿eh? Mala suerte. ¡Oigan, Felicidad del Hombre! ¡Gracias, amigos! ¡Felicidad del Hombre! ¿Y por qué nos felicitas? ¿Por qué para ti soy hombre? No, no, no. Es una felicitación en general para que lo sepan todos. ¿Por qué felicitas a Mori en el Día del Hombre, Gánster? ¿Qué es lo que está Aldo aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no dijiste Aldo Felicidad del Hombre? ¡Porque está Aldo! ¡Oigan, no! ¡Felicidad del Hombre! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oigan, no! O sea, Pati hizo su... ¡Su cambio! ¡Felicidad del Hombre! ¡Felicidad del Hombre! ¡Pero Aldo ni siquiera es humano! ¡No cuenta! O sea... Bueno, me ha salido no bueno. Yo soy lesbiana, la neta. ¡Sí! ¡Ay, no ven mis muñequitos! ¡Duelo! ¡Duelo! ¡No mames, duelo! ¡Oh, no! ¡Vean! ¡Vean mi carita! ¡Sí! ¿Qué recibí? ¿Una caja? ¿Qué? A ver, un pompera. ¿Qué? ¿Qué? Ahí va el topo. Como el topo está bien, está muy warzone, le va a salir dos. ¿Qué pedo con la bodicea? ¡Ay, por wey! Mira, ahí vamos en filita. ¡Vean! Gente, funden a la pinche Crystal Molly por Joddy Jamer a la verga. ¡Hola, Lucilito! Gracias, Ojerosat. ¡Te cuelé! ¡Ay, mira! Si enseñaras siempre que me escribes en WhatsApp todo lo que me pones, se te acaba tu pinche carrera. ¡Ah! ¿Te hundes conmigo? ¡Todos vamos a ver en este pinche barco de ser mierda! ¡Paso ver! ¡Ay, qué espumial! ¡Uy! ¡Dominó total! Vamos a ver quién se aprieta más. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver contra puro pinche heredador experto, wey! ¡Gala, gala, gala, gala! A mí lo que me sale es la otra maniobra. ¡Denle, denle, 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 denle! ¡Ya le di, ya le di! Aquí se va a ver quién se mete más. ¡Ya he practicado, eh! ¡Es más, practiqué ayer! ¡Adelante! ¡Yo traigo las uñas, wey! ¡Oh, puta madre! ¡Me atreí! ¡Me atreí, me atreí, me atreí! ¡No! ¡No! Creo que la cagué a la verga, wey! ¡Anoche, brote! ¡Me atreí, me atreí un chico! ¡A ver, anón, a ver! ¡Oh, a la verga, chan! ¡Anoche me hice la bioshaker, bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Anoche me hice la bioshaker, bebé! ¡Anoche me hice la bioshaker, bebé! ¡A su perro, amaro! ¡A la verga! ¡Gana! ¡Y mira esa manita! ¡Tan chiquitita! ¡Está bien como el loco! ¡Muestra la manita! ¡Con esta la dices! ¡Chimpatico, wey! ¡Ya denle novia a Molly! ¡A ver, a ver, a ver, popitum! ¡Adelante! ¡Nadie me gana en mi récord de 113 apretadas por minuto! ¿Qué es esta madre? La Molly no se pone, no se chambita en los tiempos libres. ¡Sí! ¡Ya ni si mola, loco! ¡Hoy, ahorita estaba leyendo solicitudes de desvaneo! ¡Ah, la verga! ¡La gente está... ¡Nita! ¡Nita! ¿Dónde está la estrella? ¡Qué aldo, wey! ¿Para qué me invitas a jugar, wey, al chile? ¡Es bien feo contigo, amigo! ¡Vamos a hacerle bullying a alguien! ¡Literamente de 10 comentarios que digo 9, me manda la verga! O sea, ¿para qué me invitas, wey? ¡Se mata a mi amiga! ¡Va a ser por ti! ¡Ay, sí, tampoco me va a matar una pendeja! ¡No, creo que no fui por el lugar correcto! ¡Tampoco soy una pendeja, wey! ¡Bueno, si un día se autolesiona! ¡Eso puede ser! ¡Va a ser por ti! ¡Vayan a Crystal Bungly y vayan a Crystal Bungly! ¡O, tienes que ganar el siguiente minijuego, ¿sí o sí? ¡Sí! Aquí voy a decir... ¡¿Qué?! ¡Ah, chinga! ¿Y eso del 200% es qué? ¡¿Qué?! ¡Vámonos! ¿Pero por qué compras? ¡Mamelo, wey! Igual me van a quitar, wey, ahorita mira... ¡¿Pero quién te va a quitar?! ¡Voy a caer en rojo! ¡Sí, pero te quitaban 3, monos! ¡Te vas a quitar de más y más, baboso! ¡Quedabas en 10 justo para... ¡No, qué mono es! Ahorita vas a ver, wey, ahorita vas a ver... No tengo nada planeado. Cada sello te paga 10 monedas. ¡Oh, la bestia! ¡Pero tienes que llegar al lugar de los sellos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Chale! ¡Pues bueno! ¡Wey, wey, 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 wey! Los de Nintendo tienen fetiche con los personajes que hacen... ¡Mam, mam, mam, mam! ¡Era tú con los enanos! ¡Ambira, pump it up! ¡Ay, por favor, que me toque una buena casilla! ¡No, caigo en rojo! ¡Yo también! ¡Ah, bueno, pero me quita las 3 que ya tengo! ¡No sé qué pasa si juntan los 4 sellos! ¡Te dan 50 pesos! ¡Te dan 50 pesos! ¡50 monedas! ¡Puta madre! ¿Cómo va México Honduras, mierda? ¡No sé, wey! ¡No tengo el pinche partido de aquí, puñetas! ¡Ni que yo guarda Televisa! ¡Sí, wey, contra Honduras otra vez! ¡Oigan, voten en la predicción! ¡Den todos sus puntos a que gano! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Y en otras noticias! ¡Viva! Pues es momento para que lo juegues, Campos. ¡Oye, puta pat, y le toca a pura pinche casilla de la suerte! ¡Viva! ¡Otras 10 monedas! ¡Ah, bueno! ¡Cuándo, verga, dije Eugenio! Dice, no confío en nadie para apostar. No, usen todos sus puntos. Para eso son... Se pueden ganar el Crystal Mall y te siguen en una red social. ¡No mames, qué chingón! Oye, ¿cuánto cuesta el Crystal Mall y te siguen en una red social? No me acuerdo. Me dicen cuánto cuesta y ahorita les digo. ¿Cuánto cuesta? ¡Ay, no era tanto! ¡Dos millones! ¡Para puta madre! ¡No mames, qué chingón, eh! Tengo un chingo de ganas de juntar mis cosas en tus moneditas, wey. ¿Cristals? Quiero juntar un chingo de cristals, wey. Para que Molly me siga en una red social. Lo necesito, wey. Tomicho. ¡Pinifuego! Y no siga a nadie, ¿no, idiota? ¿Si he seguido? ¡Ah, soy compadre! ¡Ahí! ¡No siento! ¡Ponte verga, eh! ¡Ponte verga, Gamster! Sí, sí, sí. Vamos, Molly, vamos. ¡Gamster! ¡Griféala, wey! ¡Va a ganar la estrella! ¡Pero si ya tengo 20 pesos! ¡Uh! ¡Griféala más! ¡Seca la mierda! ¡Gracias a la mierda, wey! ¡Gamster! ¡No me vas a afectar en nada porque tengo ya 20 pesos! ¡No seas tonto! ¡Ahí está! ¡Namás es levantar la carta igual! ¡Dale, ready, ready! ¡Ah, va, la carta igual! ¡El que se va a afectar más eres tú! ¡Pero como quieras! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Posigo no tengo feria! ¡Ey, ese! ¡Este! 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 ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Puta animación, Dios! ¡Aquí, acá, acá! ¡Ese es el de arriba, ese! ¡Abajo, abajo! ¡Vámonos! ¡Qué verga! ¡Mira! Al principio agarramos los dos, después era nomás uno. ¡Levanta! ¿Es el de abajo? ¡Ajústalo tú, búscalo tú! ¡Oye, qué verga! ¡No! ¿Es eso? ¡Oh, switching! ¿A Vicky, a visita de izquierda? No, el del medio, el del medio. ¡Vamos, segunda! ¡Ya te lo sabes! ¡Al a suerte! ¡Ya votamos! ¡No! ¡No! ¡A lo mejor ganamos! ¡Es ese! ¡Víjate, espérate! ¡Ahí, entré! ¡No! ¡No esisho! ¡Eso es que yo ya sabía cuéntere del mejor! ¡Eso es! ¡Ahí, sí, sí, sí! ¡Eso es ese! Le sacamos una salada. En el segundo, ¿qué nos pasó? No vimos ni nada. ¡Hala, verga! ¡Oye, ya pasó! ¡Ya no me apetece! ¡Ya viva! Yo también dije, ¡Muy, yo, vamos a inventar cosas porque vamos a hacer rápido! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Madre! ¡Buena, Pati! ¡Buena, chocala! ¡Viva! Lo bueno, te entiendo, lo bueno es que tengo mis... mis 20 pesos. ¡Ahí vengo! ¡Va a ver! ¡Ay, Dios! ¡Siete! ¡Siete! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Dicen... ¡Ay, el amor! No, fuimos pendejos, la verdad. ¡Mucha química! ¡Bravo! ¿Qué? ¿What? ¡Pampera! 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 ¡Y eso! ¡Ni modo! ¡Yo cuando le vea a Gamster! ¡Y eso! ¡Oh! ¡Jijiji! ¡Rrr! ¡Ah, shit! A ver, voy a preparar... ¡Ah, su verga! ¡Catorce casillas! ¡Jajaja! ¡Ves! Ya perdí una estrella... ¡Ah, ya perdí una estrella! ¡Pampera! 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 A ver, ¿qué puedo comprar? A ver, ¿qué puedo comprar? A ver, ¿qué puedo comprar? ¡Pampera! ¡No! Todavía no sabemos... Porque yo voy a llegar en roja, pero todavía puedo... Pero ya no te la gustas, a menos de que ganes el siguiente mini juego. O que quede en segundo lugar y me dan tres pesos. Va a ser... No, pero esto es contra ti. Si nadie más cae en roja, esto es contra ti. Pues les puedo ganar, bebé. Sí. Bueno, sí. Tienes un punto. ¡Viva! Agua, Tashi. Agua, Tashi. Agua, Tashi. Agua, Tashi. ¡Ay, no! Uno. ¡Hostia! ¡Ay! ¿Por qué se lo voy de cuatro en cuatro? Porque así... ¡Ay, va a caer en otro de la suerte! ¿Qué es este perro? ¡Juego de mierda! ¡Sí! ¡Lleva tres pinches de la suerte! ¡No mames! ¡Lleva tres putas casillas de suerte! ¡Tres cayendo en la pura suerte! ¡Saporten! ¡Un roba monedas a la verga! ¡Dado doble aparte! ¡No hombre! ¡Para que llegue más rápido su puta madre! A ver, así ella lo compró, se lo dije. ¿Y personaje favorito? Justo hoy que estoy avanzando tanto, no gano nada. Oye, pero bueno, también. Tú ganaste la pasada. Es bien difícil ganar en un uno versus tres en este Mario Party. No he visto un solo juego que esté sencillo. Y yo también. ¡Pues tira, Aldo! Está checando la strat. Pinche en agua, es de cagada. Va a ir sobrado, quiere ir sobrado con un chico de feria. No va a agarrar ni la primera estrella, vas a ver. Sí. ¡Nagualdo, hijo de perra! Ahí, justo ahí. Perdón, estaba viendo el mapa. Aguatashi Pompirop. ¡Ahhh! 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 ¡Oye, güey! ¡Un otro personaje feo, chat! ¿Qué vale, viejón? No, esto no vamos comprando, gracias. Adiós. Oigan, ¿ustedes creen que... Este... Ya se me olvidó que les iba a decir. ¿Qué? ¡Chillito! ¡Hola! ¿Ustedes creen que... ¡Hola! ¡A su madre! ¡A la mierda! ¿La tienda de una moneda? ¿What? ¿Aquí todo el peso, viejón? ¡One dólar! ¡One dólar! ¡Qué loco! ¡Este juego es como el... ¡Chall! ¡Jejejeje! ¡El guándolo, viejo, la neta! ¡Ok! ¡Mini juego con carácter! ¡Uni extra, cabrón! ¡No estás poniado así! ¡No mames! ¿Cómo? ¿Yo por qué? ¿Otra vez no he pensado algo? ¡Ey! ¡Ponte a vergas en esta! ¿En cuál caíste? No, me conviene, me conviene, me conviene. ¿Pulso mecánica? No, eh, no fue intencional anterior, no fue intencional. No, yo sé, yo sé que no fue intencional. A ver, espérame. ¡Ah, no mames! ¡Uy! ¡Pati, ya viste cuál es! Sí, es el que es. Déjame, me la amarro bien. Ok. Espérate, me voy a quitar los lentes. Dale. Listo. Ok, ya, ya estoy lista. ¡Se viene Gaster! Es el de... ¿Son los de abajo o los de cuál? Cualquier gatillo. O sea, el grande o el chiquito. Se viene, eh. Ya estoy lista. Dale, Gaster. Ok, va. Dale. ¡Gamaster, por favor! ¡Fonte a vergas! ¡Vamos! 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 ¿Perdimos? ¡Sí! ¡No mames! ¡Cállate! Pues es que se me olvidó ponerle el seguro a esta cosa y se me salió. ¡No mames! ¡Vamos! 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 ¡Hemos perdido! ¡Vamos! ¡Para ti tiene William, chat! ¡Ey! ¡Ey! ¡Wooley! Se la pusieron de enfrente, mamón. No, creo que fue a mí Ah, no, a las dos Pero da igual Al final tenemos que pelear por él Yo siempre he perdido el pinche pinball Pero no siempre te ponen pinball No, mira, el minijuego de Waluigi Siempre va a ser el pinball Siempre ganó ese, güey Pero la cosita de atrás del joystick se me zafó Dale, papu Los tickets esos te dan un hongo rojo Creo que puedes darlo dos veces O sea, son como tickets Molly, ¿tienes Williams? ¿Qué es tener Williams? Ah, ya entendí A mí me dijo lo mismo Aldo ¿Qué es eso? Chúpale entonces Chúpale, vento once ¿Qué es tener Williams? Williams Hola, bostitins Uh, lo ganó él el de Amorí, eh Vámonos Igual no le vas a ver al pinball Eh, no, no quiero comprar más ahorita Pero no siempre es este Pinball, amiga Acuérdate que hay otros minijuegos No, pero el de Waluigi Siempre es el pinball Ah, es verdad Ah, es verdad ¡Aparati, pompidón! ¡Mini juego con carácter! ¡Mini juego con carácter! ¡Ah, ah! ¡Sí! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Por qué no, muy rápido! Dale, dale ¡Fula, fula, fula! ¡Fula, fula, va! ¡Fula, fula, va! ¡Fula, fula, va! ¡Fula, fula, fula, va! ¡Fula, fula, fula, fula! ¡Ay, Diosito! ¡A ver cómo nos va! Es el pinball, ya se lo saben ¡Dale en reporte, güey! ¡Ah, es el pinball! ¡Ah, nice! ¡Here we go! ¡Here we go! ¡Gente, echanme buenas vibras! ¡Ahora sí ganas! ¡Gracias, gracias! ¿Quién soy? ¡Ah, ya me vi! ¡Ya me vi yo también! ¡Gracias, banana galáctica! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡A verá pamperá pamperá! ¡Ay, no ha dado la vuelta güey! ¡Ay, ahora sí! No, no, no le tiene. Ah, ven aquí. Métete, métete, métete. Ay, gente. Soy tonta, soy tonta, Dios. Pero ¿por qué no me dan? No, métete. Están. Let's get it started, you hear? Soy tonta, Dios. Tú puedes. Tú puedes, amiga. Tú no haces tantos putos party. Esa es la paciencia, amiga. Es que tienes que ser muy paciente en este juego. Soy paciente, estoy siendo muy paciente. No, yo no tengo nada. Güey, ni con la ventaja, man. Ni con la ventaja, fuck. Aparte, también usa las de arriba, amiga. Acuérdate que también las controla. Increíble. Güey, ni con la ventaja, loco. Güey, ni con la ventaja, loco. Güey, ni con la ventaja. 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 ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡Ay! 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 ¡No mames! ¡Ganó Pati! ¡No mames! ¡Hice 690! ¡Qué fea partida! ¡Qué loco! ¡Puta madre! ¡Puta Pati! ¡El laco! ¡Siempre gana en el pinball! ¡La perra! Igual... ¿Vas tú primero, va? Te la pelaste, no se lo pudiste quitar. No, pero igual no va a poder... Sí, ¿no? Sí, pero va a quedar enfrente. Además de que se les vaya mucho... De hecho, ahorita a Pati le conviene porque va a tirar, va a pasar al lado de nosotros y nos va a robar monedas, porque es lo que hace. Y va a ir a... ¡Rola la puta! Pensé que me lo quitan, ¿no? Solo si te arrebasan. Pero tú vas después de nosotros. Creo que tú me ibas para abajo. Sí, güey, ya. ¡Versus! Uy, decídalo bien. Seleccionas al azar cuántas monedas nos quitan a cada uno por participar. Gracias, güey. Y es un minijuego y así. El poder del buen internet. ¡Hola, hola! ¿Me arriesgo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora! Pues tú decías, güey. Lo va a quitar... O sea, si te arriesgas... Sí, sí, sí. O sea, sí me puedo arriesgar, pero... Estás a ver cuántas monedas quita el pendejo. Creo que quita de cuatro a ocho o algo así. Igual tengo... Puedo usar el tubo. Siempre es moción. ¡Sí! ¡Ay, nueve, por favor! ¡Cinco! 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 Más uno, seis. Ah, de tres a cinco. No, son bastantes. Va a bajar, va a bajar. Te has dado doble, eh. Te puede clavar barro, güey. ¿Qué me pase? Si me pasa, le quito su chamborí. No. Tú tienes que pasarlo. Me tienes que pasar a mí. No, por eso ahorita la voy a pasar. Me va a pasar y yo la voy a pasar. ¡Uy, evento! ¡Ah! ¡Ah, extienda, güey! ¡Ah! Es porque hay gente delante de ti, esa madre. No, esto dice que ayuda al que va en última posición. Por eso. No, el que va... Ajá, por eso. Ahí dijo, pues no, quién sabe quién verga era el último. Creo que es el topo. O sea, posición del tablero. O sea, hay gente atrás de ti. ¡Ay, no mames! Sí es cierto. Bueno, ya que... Pero tienes que pasar. Ay, amigo, ojalá que te toque menos de once para que no me desvirgues. ¡Cinco! ¡Menos de cinco, menos de cinco, menos de cinco, menos de cinco! ¡Todo se le salió! ¡Qué puta suerte! ¡Sacó! Iba a comprar la puta estrella ya, puta enana. Pero no le da suficiente monedas. Ah, no, no le da suficiente monedas para las dos. Es para abajo, ¿eh? Para abajo. Para abajo. Ok. Ah, la extensión. No, es que no supe cómo ponerla. No me sirvió. No, mabe, me va a robar. ¡Extensión! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala madre! ¡Cuántos! ¡Aaah! ¡Y cinco bolonchos, güey! ¡Eso es como pau pau pau! ¡Uuui! ¿Para dos, güey? No, pero solo la alcanzamos para una. ¡Ay, qué triste esa! ¡Ah! Sí, sí. ¡Ay, maldita sea! ¡Y no tengo ningún puta objeto, Dios! ¡Mirí, Dicuero! ¿Un carácter? ¡Un peinero frío! ¡Venida! ¡Extrélla conseguida! ¡Enana! ¡Ese era, güey! ¡Wau! ¡Vámonos, Nesumi! ¡Uuu! ¡Mua, mua, mua! ¡No mames! ¡Y se la pusieron a Gamster! ¡Chinga tu madre! ¡Quiero agradecerles! Acabo de pasar por ahí oficialmente. ¡Órale, pinche! ¡Siempre la misma mamada! ¡Dios con las estrellas! ¡Tú siempre te muteas y nadie te dice nada! ¡Cállate a ver con las putas estrellas, Dios! ¡Ven y pícale tú! ¡Ven y pícale tú! ¡A ver si no son huevos! ¡Se siente bien huevudo hablándome así! ¡Pinche, vale, güey! ¡A ver! ¡Ten huevos! ¡Ten huevos, güey! ¡Ten huevos! ¡Pinche, arco! ¡Pinche, arco! ¡Vamos a llorar, güey! ¿A cuánto soy, chat? ¡A diez! ¡Let's fucking go! ¡Puta madre! Bueno, Gamster, valiste, verga. ¡Ay, cállate, ángel inventado! ¿Puedes elegir diez, ¿verdad? ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Pinche, güey! ¡Y se la llevó! ¡Se va a estrichar una vueltita! ¡Qué vale, viejón! ¡Ah, no mames! ¡Ahí es donde sello, güey! ¡Ahí es donde sello, güey! ¡Sí, güey! ¡No mames! ¡No hay mucho daño intrafamiliar, gente! ¡Pone otra aquí adelante, por favor! ¡No, ya! ¡Sería una pasada! ¡Es de verga! ¡Arigato gozaimasu! ¡Estrella conseguida! ¡La bestia! ¡Qué loco! ¡Mira ahí! ¡Se tambora la pancita, güey! ¡De felicidad, como pinche Pocah! ¡Arriba! ¡Para donde va el Gamster, de hecho! ¡Ah, para donde va Patty, de hecho! ¡Ah, se va tú también, güey! ¡Ah, sí! ¡No mames! ¡Ay, lo bueno que Patty ya no tiene dinero! ¡Ay, que no gana este minijuego! ¡A su madre! ¡Mira los ojos a la verga! ¡Nos abrió, güey, como en la Kim! ¡Qué saldrá! ¡Qué saldrá! ¡Oh, Dios mío! ¡A su bella, eh! ¡Papurarte! ¡Mini juego! ¡No, que no gane Patty! ¡Porque si no, se iba a poder comprar otra vez la pinche monestrella! ¡No la voy a permitir! 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 ¡Y sale minijuego de monedas! ¡Sí, la puedes abotear! ¡Ay, pero no sale con ella eres tú! ¡Amigo, pero ya tienes una estrella! ¡Oh! ¡Pues sí, Aldo también tiene estrella, güey! ¡Pero él no la tiene cerca ahorita! ¡Yo la quiero comprar! ¡Puta! ¡Denle listo dinero! ¡Denle listo, denle listo! ¡Denle rey, denle rey! ¡Cáncer, no estés mamando, respeta! ¡Adelante! ¡Me caí! ¡No! 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 ¡Sí consiguió las monedas! ¡Sí consiguió las monedas! ¡Sí consiguió las monedas la puti! ¡Amiga, sí sí te da! ¡No! ¡No, ya sé, pero es que iba a agarrar más monedas! ¡No! 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 ¡No me alcanza para la doble, güey! ¡No estoy aprovechando el gamborimbo! ¡Adelante! 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 ¡Sí, güey! ¡Porque está abriendo la pared! ¡Pues porque luego se tumba, güey! ¡Luego se tumba! ¡No mames! ¡No mames! ¡En rebajas está también rebajada la estrella! ¡No mames! ¡No mames! ¡El buen fin! ¡Sí, la estrella está 10, eh! ¡No amigas mamadas! ¡Dios! ¡Que la pongan a 10! ¡Pinche mapa rancio! ¡Que la pongan a 10! ¡Que la pongan a 10! ¡Cámser! ¡Hazlo, güey! ¡El, el, 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 ese! ¡El primero, güey! ¡El primero, güey! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡Ah! ¡Pues entonces el otro sí, dale! ¡El otro! ¡Sí, ya! ¡El tiquete! ¡El tiquete! ¡El tiquete! ¡Ay, que no le salga 8! ¡Ya! ¡Dejen que, que gane una puta estrella! ¡Ay, que le salga 2! ¡Que 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 le salga 2 o 1! ¡2 o 1! ¡2 o 1! ¡2 o 1! ¡2 o 1! ¡Oh! ¡Madre dios! ¡Arriba de 3 es vanidad! ¡Y se lo dijo! ¡Pero preocupada porque yo no llegara la estrella! ¡Que mira, ya llegó otra persona! ¡Pues sí! ¡Pero ya toda él no tenía! ¡Ebas a comprar 2 aparte! ¡Para el elevador, güey! ¡Elevador y te saca directo la estrella! ¡Y al piso 3, no! ¡Ah! ¡Eso te lleva sí o sí al piso 3, güey! ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡El elevador te lleva sí o sí al piso 3! ¡Ay, este juego me odia! ¡Con 5 monedas! ¡5 bolonchos, mierda! ¡Amiga! ¡Pero le habías pasado aquí así! ¡O sea, remontaste! ¡Amiga, nunca he ganado en el Mario Party! ¡No importa qué daré un segundo o tercero! ¡Perder es perder! ¡Mira, hijo puta! ¡Híjole! ¡Ahorita te la van a poner, vas a ver! ¡Los mames! ¡Los mames! ¡Los mames! ¡Los mames! ¡Los mames! ¡10 pesos le salió! ¡Baratón, baratón! ¡Ah, mira, está el mapa del Volker! ¡Aprovechen rebajas! ¡Cuánto a que se la ponen en el puta camino! ¡Y llega ahorita en los pinches pisadas que le faltan! ¡No son rebajas! ¡En el Mario Party! ¿Cuál era? ¿El 2? ¡Estaba 10! ¡Ay, segundo piso! ¡Uy, la tengo seguida! ¡La tengo seguida! ¡No, no, no! ¡Está en el piso 3! ¡Sí, va a estar el va para allá! ¡Ajá! ¡El baja por donde sí va a llegar! ¡Ah, no! ¡17! ¡Ok! ¡Cussellito, ándale! ¡Vámonos! ¡Estoy muy mal psicológicamente, gente! ¿Estás haciendo mis niños? ¡Eso, por madre, oye! ¡10 monedas! ¡Ya, manifiesto suerte! ¡Manifiesto, manifiesto, manifiesto! ¡Manifiesto! ¡Manifiesto! ¡Bajale tus pinches casillas de suerte! ¡Manifiesto, manifiesto! ¡Manifiesto, ya manifiesté! ¡Dale! ¡Manifiestada estás! ¡Estás a 21 casillas! ¡Sí se puede! ¡Viva! ¡Estás a 17! ¡Viva! ¡Ah, mira, ahora eso! Ah, sigue siendo la que más tiene. Ah, son súper artículos. ¡Ey, güey! ¿El duelo de estrella y retas a Paty, güey? ¿Le puedes quitar la estrella o qué? No, 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 no. ¡Muy rebajas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Véanlo, güey! ¡Te cuesta la quinta estrella! No, porque disputas una estrella. No se la quitas. Peleas por una estrella. Por eso, pero tú no tienes... ¿Y si me gana? ¿Y por qué a mí prende cosas? Todos tenemos estrella. No, amiga, es que no, no, entienden. No te quito la estrella. Es un minijuego. Es un minijuego. ¿Por qué eso no dicen que me derrete a mí? Porque traes el llamborito. No, yo creo que mejor intercambio de casillas. Verga, pichita. Bien, pues. Sí, yo prefiero esto. Amiga, pero no es eso. Estoy llorando. No tengo a ti. Qué verga, la pinche suerte la ayuda. Ella se cree en el culo, qué feo. Van a ver, gente. El espejo me va a ayudar al rato para ganar una estrella segura porque el duelo puede que no le gane a Paty. Pero si no ganabas, igual no perdías nada, güey. No, Aldo, pero es que ese no funciona así. No peleas por una estrella. Peleas por una estrella que no existe. Pues, o sea, no le quitaba a Paty yo la estrella, me daba una. No, no, es duelo de estrella, güey. Es un duelo de estrella. Así como están los duelos de monedas, tú la retabas por su estrella, güey. Haz de cuenta que el guante azul es un duelo por monedas contra un jugador que tú elijas. Y ese guante verde es un duelo por la estrella de quien tú decidas, güey. O sea, si ganas, le quitas la estrella. Bueno, y depende de la cantidad que tú quieras, pero pues nomás hay una. Ay, por favor, Diosito. Y tú, guerrero más guerrero de todos los guerreros. Solo dame una bendición. Yo era lo que quería que me tocara, la verdad. Por favor, güey. Por favor, tocamote. Sí, guay, guay. ¡Ay, guay, guay! ¡Ve, guay! ¡Qué madre! Siente estrella. ¡Dados bien buenos, güey! ¡De a peso! ¡Mira! ¡Un a pesito! ¡Eh, güey! Pero la rebaja debería estar a punto 5, mamón. ¡Oh, gracias! ¿Ya quedamos ahí? El pinche Luigi es inútil. ¡Me cuento la picapresa de a peso! ¡Babe! ¿Cómo le haría el topo a Monty? Así. Y va a quedar en rojo, güey. Pero no pasa nada. Me lleva la chingada, gente. No mames, qué pedo. A todos les están poniendo. Y yo tengo a la pinche enana delante de mí. Se va ganando todo lo que voy agarrando. Pero le vas a... Y ni siquiera la rebasaste para quitar el yamborí. Bueno, igual te lo iba a quitar, güey. Ay, pero... ¿Y es guay? Luigi está bien culero. Gualuigi. Gualuigi. ¡Esta era ya conseguida! ¡One dólar! Estoy muy triste, gente. ¡Mira! ¡Se toca la panquita! ¡Ay! ¡Carayo! ¡Que no la pongan! ¡Que no la pongan! Acabo de pasar por ahí, mamón. ¡Está bien! ¡No estás, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Ay, gente! Estoy muy triste. Dice... La venganza de mi... ¡No! ¡No! ¡Se acabaron la rebaja! Ya se quedaron bien endeudados pensando que hubo muchísimas rebajas. El juego. El... Los de Coppel, después de nuevo, en fin, güey. ¡Carayo, man! ¡No! ¡Ay! ¿Soy con quién? Con Molly. Conmigo. Ok, Molly. Confío en ti. Manifestate suerte. A ti, llegué. ¡Flúdial de Borrín! ¿Qué pedo es eso? Es horizontal, es de Joy-Con. A ver, atenta, Molly. Atenta, güey. ¡Oh! ¡Es pedalear, güey! ¡Oh! Sí, pero yo cuando tú pedaleas, se mueve hacia el otro lado y cuando yo pedaleo, hacia el otro. Ah, yo soy la que pedalea y tú tienes que ir moviendo. Y ahora ahí déjate pedalear tú, ahí déjate pedalear tú, güey. No, 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 soy yo. Eres tú porque yo giro al otro lado, mira. Eres tú y yo tienes que dejar de pedalear. Ajá, ¿tú giras? Dale, ready. Ya entendí, ya entendí. Dale, ready. Dale, ready, ready. ¿Ya viste Gangster cómo es? Él es ready, dale, ready. Ajá. ¡Ay, ready, ready, ready! ¡Dégame! O sea, yo estoy del de este lado, entonces yo... ¡Molly, porque tú no tienes otro día! ¡Molly, como en el entrenamiento! ¡Molly, como en el entrenamiento, ¿ok? Primero juntos, primero juntos. ¡Dale! ¡Uno! Y ahí yo dejo de dar cuando avancemos más. Vas tú, vas tú, vas tú. ¡Dale! Tú, 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 dale. Dale, 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 ¡Dale tú! Dale tú, dale tú, dale tú. ¡Ahora tú! No le des, ajá. Ahora yo. ¡Ahora los dos! ¡Ya! ¡Uuuuuh! ¡Buena, pinche de la punta! ¡No sé qué! ¡Naaaah! ¡Buena! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Baldito! 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 ¡Buena, eh! ¡Está raro mover esa madre con los controles! ¡Buena coordinación, mi Crystal Molly! ¡Estábamos conectados! ¡No, Pati! ¡No, no, no! ¡Ahorita van a ver mi estrategia! ¡Esperense! ¡Tranquilos! Crystal Molly tiene una estrategia, chat. Y va a ser cambiarme de casillas. ¡Adelante! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, sí! ¿Valgo compraste el pinche espejito, güey? ¡Ay! ¿Y yo qué iba a saber que iba a estar la estrella ahí cerca de ti otra vez? ¡Ahí se va a usar el pinche... ¡Y lo va a dejar así! ¡En la pinche pedazo ahí de sí! ¡La mera entrada! ¡Sí, sí, el juego así es! ¡El juego así es! ¡Pues no, eh! ¡O sea, sí! ¡Sí, sí lo dejó cerca! ¡Sí lo dejó cerquísimo! ¡Me dejó a... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Y ahí! ¡Híjole! ¡Ay! ¡No lo logré! ¡Un versus! ¡No, Gamster no seas así, güey! ¡Por qué me pusieron lo de los 5 pesos! ¡No mames, ahora nos va a quitar eso! ¡Ay, ojalá que toque menos de 20! ¡Si no va a estar pasado de verga! ¡Ah, bueno, el máximo es 15! ¡Ay, pero...! ¡Nah, mames! ¡Si no me pusieron 5 monedas, mejor no juego nada, güey! ¡5 peso, Gamster! ¡No hubieras puesto nada! ¡Magma mía! ¡Magma mía! ¡Mega toporroquí montañazo! ¿Qué virga es esto? No sé. ¡Acañonazos! ¡Oh, es dispararle! ¡Es un shooter! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me pierdo, güey! ¡Me pierdo el verde! ¡Ah, nada más es pues dispararle! ¡Es el que le dé primero! ¿Quién soy yo? ¡Ah, soy el prosa este! ¡Ah! ¡Le puedes dar varias veces! ¡Le puedes dar varias veces! ¡Pues denle listo! ¡Pues denle listo, güey! ¡Lo mismo que tú seguís! ¡Tú siempre le das listo de lo último! ¡Verdad, verdad! ¡Sol! ¡No siempre, no siempre! ¡Ah, los otro control, güey! ¡Ajá! ¡No, pero ¿por qué? ¡Es el único que destruyó a esa madre! ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡No, mami! ¿Quedamos empatados? ¿Se viene el worst? ¡No, no, no! ¡Está enojado! ¡Oh, no! ¡Está en puto! ¿Ah, quieres sacar puntos o cómo? ¡Pues sí! ¡No, no, no! ¡El que tiene, el que no tiene enfrente tiene ventaja! ¡Oh, la verga! ¿Qué mierda? ¡Buey! ¡Ay, pero los ottan! ¡Los ottan! Yo pensé que el Stedin tenía que dar a los chiquitos y daban más puntos. ¡No! ¡Ay, por qué querés ver este güey! Perdón, gente. Pensé que le tenía que dar a los chiquitos. Ganó. ¡Ataque final! ¡Oh, me dieron más cinco! ¿Por qué? ¡No! Porque diste el ataque final. ¡Let's go! Una parte donde yo pensé que tenía que dar a los chiquitos. Y daban más puntos. En el segundo gané monedas igual, chat. Es worth. ¡Puta! ¡Qué louco! Le dio el ataque final. ¡Qué mamá! ¡Igual eran cinco pesos, gente! ¡Miren! Me dieron dos. ¡Eso da a mí! A mí no me dieron nada. Yo por cinco pesos no voy a estar llorando, baby. ¡Vas, Crystal Mowgli! Desapareció. ¡No! ¡Puede, por favor, que te lleve con pat y mesa, güey! ¿Por qué? Espérame, Dante. ¡Hablero! ¡Sacaremos a Crystal Mowgli del padre de Crystal Mowgli por solo trollar el mundo! De última, segundo, güey. Ni sé qué chingados pasó ahí, viejo, pero valió verga. ¡Por favor, Apathy, güey! ¡Ah! Yo elijo. ¡Eh, dale a Lazaro, te da culo! Sí, contra mí, güey. ¡Pues es que eres el que está cerca y ya tienes dos! ¡Ah, bien! ¡No pasa nada! ¡Qué chillas! ¡Ay, me lleva también a mí ahí! ¡Mírale, puedes robar el DS a Pati! ¡Ah, bien! Espera, ¿estás más cerca? ¡A la madre! Si no me sale más de tres, ya me zurro, ¿eh? ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay, vaya! ¡Su puta madre! ¡Ah, entonces ya había... ¡Abajo, abajo, abajo! Pensé que era aleatorio el espejo. ¡Uh! ¡Viva, Chaigay! ¡Dame mi cenchito! ¡Uh! ¡Diles! ¡Ah, es meta! ¡Vacatá, vacatá! ¡Viva, aplaudan, aplaudan con la pepa! ¡Estrella conseguida! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No mames! ¡Se las puso arriba a ustedes! A ver, vamos a comprar por una... ¡Ay, pues yo creo que lo...! ¡Son chapas, son chapas, son chapas! ¡No, yo no quería eso! ¡Qué pindy! ¡Por estar presionándola rápido! ¡Bueno! ¡Nicolas, los plusitos bits! ¡Ay, no sé! ¡A ver! ¡Soy todo! ¡Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡A ver, por abajo es casilla de objeto y para arriba también! ¡Los vamos al siguiente, Nicolás! ¡Dame mi dinerito por los sellos! ¡Dame mi dinerito por mis sellitos! ¡Ahí te las limpian! ¡Sí, güey! ¡Name mi dinerito por mis sellos! ¡Va a su verga, pinche turno eterno! ¡El de oro, el de oro, el de oro, el de oro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Racata, racata, racata! ¡Bueno, era lo que yo quería! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un uno, no te imaginas! ¡No! ¡No! ¡Amiga, tienes el dado transportador! ¡Te puede llevar! ¡Ah, no, pero estás arriba! ¡Estás arriba! ¡Tú estás arriba! ¡Arriba la que hacían rivalesos! ¡No puse para saber cuáles! ¡Tú eres la que está más cerca, amiga! ¡Ay! ¡No sé si usaré el personalizado! ¡Sí, usa 10 para que llegues lo más cerca, amiga! ¡Checa quién está más cerca también, puedes ver! ¡Es ella! ¡Soy yo la más cerca! ¡Oh, son 16! ¡Y solo puedo avanzar 10! ¡Hola, amorita, un saludo, bendiciones! ¡Un besote! ¡Gracias, DJ! ¡Ahí te la puedes tirar normal y la siguiente ronda utilizarlo! ¡Es que, y si me sale un pinche dado! Bueno, confiaré en la suerte de que me salga uno así muy fuerte. ¡Un Goku! ¡Toma, me seis y luego el diez con el dado! ¡Oh, amiga, puedes robar! ¡Ah, pero estrellas, nada! Pues si pudieras estrella, pero moneda... Amiga, pues Gamster tiene 51. Yo soy el que más rigo feria. ¡Eres el que tiene más! Pero... ¡Eres el que tiene más! ¡Dedeate, Gamster! ¡Dedeate! Atrás dice mil... ¡No! ¡No te mamas! ¡Déganse! ¡No! ¡Ven a la cuarta 13! ¡Eres el que es el último top, güey! ¡Ah, ok, creo que ya se terminó! ¡Oh, yeah! ¡Te tienes que picar ahí, güey! ¡Oh, yeah! ¡Ay, te deja robar de nuevo! ¡Más seguido! ¡Oh! ¡A ver! ¡No, Gamble, es doble! Por el... ¡No, sí! A mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡A la Molly tiene 43! ¡Amiga, tú sabes que yo me dedeo mucho! ¡Ya estoy dándole, ya estoy dándole a mí! ¡Ay, sí! Tú sabes que yo me dedeo mucho, amiga. A mí no me va a quitar más de 8. Lo voy a hacer, ¿por quién tiene más, amiga? Lo, lo, lo... ¿Por quién tiene más? Uy, uy, uy. Bueno, bueno. ¡Está dedeando mucho! ¡No puede ser! Si completas la barrita, ¿no te quita nada? ¡Viva! Te quita menos. Te quita menos, según. Lo menos que te puede quitar son 7, creo. ¡Yes! ¡Un sello! ¡Un sello dorado! ¡Esto es traición, eh! ¡Tranción! ¡Viva! Chapulinicia Mesa lo hizo de nuevo. ¿Qué? ¿Este ascensor puede ser el primer...? ¡Ah, no, pero la estrella está acá! ¡Dale que sí, está abajo! ¡No, la estrella está arriba! ¡No, la estrella está arriba! ¡Ay, qué tal! ¡Arigan te va a dar dos items por Waluigi, eh! ¡Ah, qué cierto! ¡Para felicitar a mi sobrina con Crabillero! ¡Oh, lo abrigo! ¡Y ahora! ¡Felicitaciones por Vista 64 corazón! ¡Oye! ¡¿Pero cómo se llama tu sobrina? Pensé que me ibas a decir. Ya iba a hacerte la felicitación. ¡Ciruno, chiruno, chiruno, chiruno! ¡Hala, dos dados personalizados! ¡Su perra madre! ¡No mame! ¡Mira, lo bueno, que no llega ni aunque le toque 10! y cosas no aprende que la hacía super y 15 pero se llama Danna y cumple 20 Ok Hola Danna Espera te deja que Hola Danna Feliz cumpleaños Pásatela muy bonito en tu cumple Te mando muchos besos de parte de tu amiga Intimísima Crystal Molly y como se escuchan Los guangos estos que estamos jugando Pero felicidades A ver mejor me muteo Hola Danna Feliz cumpleaños Pásatela muy bonito de parte de mi Y tu tia La gavichuela No me tardó un segundo nada mas Amiga te robó estrella o monedas Es que esta haciendo un A su verga 15 te dio un vagina Amiga Soy rico Por eso les dije que no quiere Pero les vale verga Amiga pero el joystick que tiene que ver con apretar el Traigo uñas wey Con las uñas es mas dificil picarle esa mamada Pues quien la manda a ponerse uñas Cállate La belleza cuesta amiga Uy Lo bueno es que si le da arriba igual lo van a bajar tranquilos Porque cuando fue mi cumpleaños Solo recibí un mensaje hermoso Cristo 64 A tu madre Oh Correle Pero denle listo por favor Denle listo que tengo que hacer mi colaboración Como que tu colaboración No no es cierta Denle listo que tengo que hacer mi campaña Apúrense No serás capaz Tengo que hacer mi campaña con Keniaos Por favor apúrense Ah si cierto perdón Ya Dios una hora wey Una hora A esta hora campaña Oh pues será De cam De chat ¿Quieres verla o por qué preguntas? ¿Te interesa mucho? Vas a ver Vas a ver ¿Te interesa? A ver Perdón Gams Una pregunta Dime Si un día se me filtra una foto en Twitter Y te sale La veo Pero sale así cortada Solo la vas a ver completa Si le das click y se abre ¿La ves por curiosidad o no la ves? Le doy click o no le doy click Es ahí el dilema Que se ve cuando no está completa la imagen Pues nada más mi O sea de mi pecho para arriba O sea de mi pecho para arriba Si me dio corto Ay mamar Yo si te he pensado No mames No mames No una wey Una porra Una porra Se pasó de verga el Nahual eh Ah la tiene tres sellos Si llevas los cuatro dicen que te dan cincuenta pesos eh Sí cincuenta de la moneda Y eso El pinche pito del babo bien brilloso A la bestia A la madre Verga Verga Ey ese No mames Esa tienda está muy gota No mames Pati ojalá le ganes esta estrella Porque si no va a comprar esta Y luego otra Ah sí porque tú tienes el dado Sí 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 bien Pati Bien eres una verga Ay le robó al pinche verga ese No mames No mames Gracias Jafel Y el tiene la suerte que cada vez que tiene un gamborimbo nadie lo alcanza wey nadie se lo quita Esa última ronda wey Tiene mi juego extra Ay todavía de doble monedas ojalá que no toque de que gane el Nahual Esto es contra Ganser me he estado bien prunido Con la fuerza No y yo Sobre hielo tómalas De monedas Pero espérate ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah este lo hemos jugado solo ese Ajá ¿Quién soy? Pues Daisy Y doble Y doble Y doble Y doble Y doble Libre soy Libre soy Ok Va va Eviten que el Nahual gane No puedo ocultarlo más Ay Libre soy Y 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 Tenle a Adiós Pues es que se me fue mi compa wey ¿Será? Diciendo que no me extrañas Uy si te transportas hacia donde Pati o Aldo Pues es muy probable de hecho O conmigo Es el destino gamster Es el pinche de destino Hola Y Y aquí es cuando yo digo ¿Y eso? No No Ahora cojan Y aquí es cuando yo digo Escóndete en mi falda boludo A ver Pues dieciocho casillas A ver Si tengo una puta suerte y me toca dieciocho Me meto con alguien que le mida dieciocho Ahí va Qué gran sacrificio No puede ser Ya no salió Buen También es buena opción Rápido alguien que le mida ocho Alguien que le mida ocho centímetros Alguien que le mida ocho me urge Me urge la patrulla Ahorita todos Yo, 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 yo Vienen al menos casilla de la suerte Uy caja teletransportadora ojalá O no Puta madre Puta madre Está bien Amigas, dado para diez Amigas, sí, 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 voy O nueve Yo Nada más para vivir al límite Yes, 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 yes Let's go, vámonos Ahí es cuando yo digo Oh my god Wow Sello de la suerte Wow Palachnis Vida Ay, gente No mames, no mames ¿Qué es? Sí Maldita sea Muha Oiga, no mames En este mapa Es estrella tras estrella No mames Sí Estamos sacando un chingo de estrellas aquí Y apenas estamos en la ronda 7 Y no me tocan a mí Ya, ya Toad, hijo de tu putísima madre Ponmelo a mi piso 2 Ay, mira Sí estoy ahí Te hizo caso, güey, te hizo caso Tienes que ir con las estrellas Porque las estás esquivando No, mira, sí me lo puso Bien Ay, pero Aldo tiene Aldo no la cumple de mí Ni modo, ni modo Ya sacó No, amiga ¿Qué onda, pa? ¿Una estrella? ¿Qué? Que chis Amiga, está entordecido Ni te escucha, güey O que lo use cuando tenga yamborí No ¿No sale otro yamborí o sí? Más adelante Sí Lo dudo No la va a usar, se la va a olvidar Se la va a olvidar No puede Ya va a tener triste estrella No, vean qué triste estoy Aquí voy a decir No pudiste asustar tu derrota anterior Y ahora, ¿a dónde te trajo? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Molly, aquí es cuando la estrella te dice Nos vemos ¡Nos vemos! Molly, te la acomodé ahí abajo, güey O sea, sin albur, pues Pero si yo estoy aquí en ese mismo pinche casilla No lo entiendo, me daba cuenta Ah, ¿en serio? Sí ¡Chin! Oh, man Adiós, no, que se diviertan y que pasen esta noche ¡Chin! Le hizo un acomodo de tripas No te conviene ahorita porque estoy sueltita Tengo soltura Casi, casi ¡Mamá! ¡La estrella ha conseguido! ¡Esta madre! ¡Andale! ¡Ahora! ¡La verga ya tiene tres! ¡No! ¡Diga a su mamá! ¡Que se la pongan arriba! ¡Que me la pongan a mí arriba! ¡Y todavía tiene dado triple! ¡Chinga tu puta madre! ¡Eh! ¡Chinga la tuya, güey! ¡Chinga la tuya! ¡Abajo! ¡Chinga la tuya! ¡Abajo! ¡Triple verga! ¡Puta madre! ¡Coño! ¡Joder! ¡Ya! ¡Abajo, abajo! ¡La molesta muy molesta! ¡No puede más! ¡Bien! ¡Abajo! ¡No! ¡No, no tengo apagadas ahorita! ¡Enverguiza, enverguiza, pinche panzón! No te va a dar nada porque no eres el que va en último. ¡La molesta muy molesta! ¡Ya tenemos a quien vaya en última posición! ¡No te pedo, viejo! ¡Ayuda a los pinches jodidos! ¡Mini juego! ¿Qué? ¿Qué leches, tío? ¡Mini juego para cuatro! ¡Mini juego para cuatro, güey! ¡Escúchame! ¡Dineo sin frenos! ¡Oh, magma mía! ¡Ya lo sabemos, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Denle listo! ¡Nad más es esquivar la lava! ¡Gamster lo quiere jugar dos veces! ¡Ah! ¡Dos veces, si no es mucha molestia! ¡Este, verga! ¡Ok, va! ¡Este es mi juego primigenio! ¡Y siempre que digo eso, me muero, gente! ¡Tú puedes, Molly! ¡Confío en ti, güey! ¡Lo intentaré! ¡Este es tu juego primigenio, Molly, ¿ok? ¡Ah, verga! ¡Es que chai! ¡Hala! ¡Hala! ¡Aguau, aguau! ¡Péreme! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Qué pudo, se puso bien difícil! ¡Oh! ¿Se murió alguien? ¡Aún no! ¡No! ¡No! ¡Ere, ere, ere! ¿Qué estás haciendo? ¡Saltando encima de mí, Molly! ¡Sí, sí! ¡Me saltaron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Mamia! 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 ¡ los que me pisó, güey, se pudo ir a la verga, güey! ¡El Gamster andaba muy pisoteador, eh! Se creía mucha verga y valió verga. ¡Valió verga! ¡Valió la apertura verga! ¡No puedo creer lo que te haga! De hecho, es una mecánica del juego que se puede estar en cualquier momento. ¡Vállate, puto! ¡Adelante! En dos rondas habrá rebajas Vamos a poner rebajas Defunda, difunda, difunda Eso, bien, bien Derecha, derecha, derecha No hay huevos, no tuvo huevos Cicla, cicla, Molly ¡Ay, no! ¡Es que gana usted! Si hiciera estrella ya me iba a salir ¡Ahora, quince! ¡Quince, chica! ¡Cicla, Molly, cicla, Molly, cicla! ¡Cicla, Molly, cicla! Así es que aunque vaya para allá me la vas a ganar Pero pues ya que verga, chinga su madre Pero aún así tú tienes dado tripli ¡No mames! ¡Vamos, chilla la pinche Cristal Molly! ¡Oh! Bueno, un catorce no está mal Catorce centímetros es muy buena medida Para abajo, va a cambiar la estrella de lugar, Molly Confía en mí Si es lo que quisiera Pero no, porque arriba hay algo que quiero Y es a esta tienda A ver, déjame ver qué vendes Lero, lero ¡Échale, robito! ¿El del 200% de qué es, güey? Dice que a alguien se lo pones Y los objetos y estrellas En el siguiente turno le cuesta el doble ¡Ah, su puta madre! Ese está cagado, ¿eh? ¿Cuál compraste? No lo sé, bebé Ahí dice No lo sé, bebé ¡Es sorpresa! ¡Un año! No lo sé, bebé Dame tu sellito, bebé Sellito rosita De Peppa ¡Wow! ¡Sí, bebé! A ver, me di ahora Para pasar el pinche ¡Dale, dale, dale! ¡Éndale! ¡Uy, y de la suerte! Ojalá me dé algo increíble 20 moneditas O un silbatito de champ No, mejor 20 moneditas ¡Oh! ¡Era la 15! ¡15! ¡Se sabe, champ! ¡Se sabe! ¡Sí! ¡Ich no, Eddy! ¡ctor保MP! ¡Muuuet! ¡Jajaja! ¡Muuuet! 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 Dale la L, amiga, para que vaya más rápido la animación. Uno le tira el internet a Molly, dicen por acá. Atrévete. Otra pinche casilla de suerte, güey. No mames. Creo que nos vamos a caer. Nada más caído en casillas de suerte, güey. Toda la partida creo que ha caído en casillas de suerte, güey. Sí. ¿Qué hace? ¡No tan rápido, güey! ¡No, ya faltará, no, no! ¡Ah! Su verga, güey. ¡Su verga! Yo creo que si alguien hace esto, no mames, al vato se le baja. Su puta madre. Puede decir, no mames, si es mamada, no un fet. Bien... Bien babiadota, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Azu! Tenía el puto colmo que no le toque diez. Se iba a girar. ¡No mames! ¡Uy! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me lo puedo creer, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me lo puedo creer, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡No mames! ¡No pinches mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡A la velocidad de la luz! ¡Equilibrio marino! ¡Equilibrio marino! Si fuéramos a reciclar orgánico e inorgánico. Nada más que en este caso son peces y... ¿Y ese no cuenta? ¿El pez no cuenta? ¡Pues sí! Ahí te dice abajo que el pez va en el lado izquierdo. ¡Ah! Es que lo estaba metiendo del otro lado. Perdón. ¡Ah! ¡Se cae del otro lado, mira! ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Se cae, güey! ¡Oh! ¡No mames! Soy la más recicladora, bebé! ¡No! 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 ¿Cómo que 16, Aldo? ¡No! ¡Empate! ¡La verga! ¡El Aldo hizo 16! ¿Por qué? ¡No! 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 Yo pensé que la estaba rompiendo, yo también. Yo también. Yo pensé que este era mi juego más primigenio. ¡Su puta madre! ¡Otra madre! ¡Yo cuando, verga! ¡Dije Eugenio! ¿Eugenio? ¡Eugenio! ¡Ay, mira! ¡Peso! ¡Ay! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Me bajas en la próxima ronda! ¿Adelante qué? ¡Ah, ya! Ahorita voy a pensar en la próxima jugada maestra. ¿Qué voy a hacer, gente? Tranquilos. Yo sé lo que voy a hacer. ¡Tranquilense! Yo digo que de esto a la vuelta para que recojas tus 20 pesos. ¡Ahora tienes 97! ¡Ahora tienes un chingo de pinches monedas! Amiga, pero tú tienes dos estrellas y una estrella vale más que un millón de monedas. Debes saberlo. Yo sé, pero luego ponen las rebajas. Tú eres una estrella en mi vida. ¡Ah, mira, aquí está! ¡Sí, lo sabes! ¡Pues una estrella en mi vida! ¡Versus! ¡A ver! ¡No! ¡Arganza tus pinches mamadas! ¡Me voy a pudrir en dinero, me voy a pudrir en dinero, me voy a pudrir en dinero! ¡No, ojalá que salga un verguero 20 y que te cagues! ¡Me voy a pudrir en dinero, me voy a pudrir en dinero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No, vete a la verga! ¡Tú lo manifestaste! ¡80 monedas, güey! ¡Me voy a ganar yo lo manifiesto como pan! ¡Dale, dale, dale! ¡Es que yo soñé hace dos días ese minijuego! ¡Lo voy a ganar! ¡Cada vez que me bañaba yo, mis pensamientos en la ducha eran que gané este minijuego! ¡Cada vez que me bañaba y me tocaba! ¡Sí, se lo jugamos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No sean culeros! ¡Ya saben quién tiene más monedas el Gamster! ¡Pinche Pati, no seas culo! ¡No seas culo, qué güey! ¡Estoy dibujando! ¡Algo, no te estoy tocando, eh! ¡No te estoy tocando, mira, mira! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Pinche Aldo mierdita! ¡Ey! ¡Toquen a todos, toquen a todos! ¡Al Gamster, al Gamster, al Gamster, al Gamster! ¡Corre, corre con el Gamster! ¡Hijo de tu puta madre, Aldo! ¡El Gamster, al Gamster! ¡Aldo, vete a la verga! ¡Hijo de tu puta madre, Aldo! ¡No, creo que esto no la gané, no! ¡Qué bueno, si ganó el pandejo! ¡Es que eres una mierda, eh! ¡Oh, ganó Gamster, puta madre! ¡Sí! ¡Su verga! ¡Pero sí! ¡O en tercero, no sé en qué que he hecho! ¡Ay, que me den algo por lo menos de las 20! ¡No, al cuarto lugar! ¡A la verga, 16! ¡A la verga, güey! ¡Ya sé por qué Aldo lo hizo a propósito para yo no ganar! ¿Qué, güey? ¿A propósito qué, güey? ¿Qué hice a propósito? Sí, lo hiciste a propósito. ¡Pero tú fuiste la que llegó a mi punto lado a cagarme el palo, güey! ¡No, no, no! ¡No, Gamster tiene 129! ¡No mami! ¡Por si las dudas! ¡Me estoy pudriendo el dinero! ¡Ah! ¡Qué verga! ¡Es que tú estás cerca! ¡Wey, vas a llegar tú, güey! ¡Pero me tocan nueve casillas! ¡No me va a tocar nueve! ¡Oh, no! ¡Hay un fruto Bowser enfrente, güey! ¡Como el pinche boss está hecho, güey! ¡Ya vale y verga! ¡Qué bueno, por culera! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero caigo en una buena casilla! ¡La tienda especial, bebé! ¿Qué? ¡Está conmigo! ¡Ojo de 10! ¡Pero caigo en una buena casilla! ¡Stay with me! ¡Mau! ¡El de en medio, güey! ¡No tienes huevos! ¡No! ¡Ah! ¡Rombera! ¡Muuu-ah! 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 ¡Las manos hacia arriba! ¡Muuu-ah! 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 ¡Muu-ah! 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 y 9 en un dado doble mejor dejo aquí un impuesto uy wey puede ser pero eso será mucha suerte quieres poner en este casilla y ojalá que buzzer le quito una estrella alto pero es este casilla de suerte y me pudo haber tocado de verdad tantas probabilidades que había de que me tocara lo que se me tocó dos pero no va en último entonces no te van a dar nada pero va de los últimos no va el no pero es el último nada más en serio que no es el último ay que le toque una de chile un pinche buzzer estará muy trol que el tímero no pasa nada pasa nada es parte del plan no puede salir bien aquí y le puede salir algo bueno bueno si me gustaría porque puede darnos mucho dinero el gángster pierde una estrella lo decreto manifiesto yo lo soñé yo lo soñé cuando me bañaba como perdía una estrella que loco ok vamos para ti esta vez si se hace si se logra no mames esto está difícil ese no sé cuál es no sé yo tampoco tenemos que agarrar por ejemplo la manzana y la coloco aquí y así es una amenaza vamos 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 ya sé cómo es ya sé cómo es oh no adelante adelante va esa pásamela pásame el plátano pásame el plátano y esta la voy a dejar aquí en medio esta no se mueve ah esta va en medio oigan es que Aldo es bien pinche cara de verga no se mueve cuando cuando no le conviene eso no debería de valerse no mames agarra esa cabeza esa no debería de agarrar la sandía la sandía la sandía te va a pasar la banana te la ponemos de adelante para que se tenga su tiempo la sandía que dio se acabó pero ganamos si ah pues es cierto si es que a mi a mi a me van a ganar si el puta n' white no se mueve no había visto mi no había visto fue a tomar agua y le mandaron 100x eso no debería de valerse de verdad no está padre que no juegue en el mini juego al chile a la bestia no hijo de tu puta madre que pinche culero de verdad se arden a mano porque perdió su puta no, róbame, no pasa nada si te ardiste se le llama estrategia a Molly no, eso es ser llorón ¿cuál estrategia? yo quiero yo, señoría tú estás llorando por el ministerio una hambre podrás copiar eso no tengo que caer en la casilla para comprar ¿verdad? o sí dime que no, por favor sí, tengo que caer sí, sí tienes que caer está bien chido yo creo que es algo malo don pisotón, te da la tienda de segunda mano ok increíble nada, porque no tengo nada para vender me voy a pulir en dinero nada más me voy a pulir en dinero uy sí y si caes en la tuya te robas tú misma bienvenidos ay, ojalá que esto también esté en rebaja sí, todo está en rebaja ¡ah, no! ¡ay, el mundo está en rebaja! ¡qué loco! ¡qué bueno! ¡oh, no! chingale, tú chingale ay, pensé que le iba a dar al azar amiga, ¿por qué verga le voy a dar al azar si por su puta culpa no ganó un minijuego? a ver, dale un lamidón de pepa pero, ¿por qué no? su puta madre pues ibas a tener más monedas, ¿no? si te comprabas mejor no, porque así le perjudicó el juego ajá, es que cuando haces eso, o sea, perjudicas a otra persona y es mejor o sea, no voy a comprar esta estrella pero pues no pasa nada todas wey, todas las madres que compró para las estrellas el tubo dorado y las tres madres sí, todo, se fue a la verga damn así es la vida, pa mira, en una de esas te empieza a tocar a ti suerte, Gamster y como tú tienes un chingo de dinero, vas a remover ¿quién sabe? pero sí, tienes ¿se imaginan que te caiga en mi casilla de robar? no mames no no amiga, ¿estás a 10? qué puta suerte no, 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 pues pon 10 ajá, por eso, pensé que me decías que no lo usara y yo, amiga, ya no tengo tanta fuerza let's go vamos por mi tercera estrella viva viva, 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 viva a ver, puedes o robar o irte derecho o sea, quitar monedas a alguien irte derecho y evitar que Aldo compre la estrella porque él no va a poder robar robale a Molly ah, no, espérate yo, sí, yo no quiero gastar mi dinero no tengo tanto voy a comprar estrella mejor voy a comprar estrella pues dale gratis, amiga voy a hacer esto róbale a Aldo para que no te robe estrella porque si vas a ir a robar, si gana no tengo dinero para robar a la estrella no, no, no no tiene feria no lo quede dinero le voy a quitar a Gamster a mí o qué 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 ya, Molly, deja de herrerte a la verga deja de llorar hija de tu puta madre no, tú eres el machorón Aldo, qué verga güey, pero si te estoy llorando porque no juego un puto minijuego uy, casi la completo no, qué pero qué estrategia yo aunque haya que necesitar perderlo hasta sin cerrar monedas aunque tenga que hacer eso yo lo juego porque sé que está feo no jugarlo oigan, pero la estrella está en rebaja así es iba, o sea porque iba a gastar 50 pudiste robar pudiste robar y comprar la estrella no eran dos si te alcanzaba eran dos tenía 60 tenía 60 monedas tenía 60 ay, no mames pues ya dale pues ni modo ni modo todo por quitarle al rico el dinero, ¿verdad? sí estrella conseguida es que no sé, güey robin justo era bueno robin justo era bueno tenía 60 50 la estrella y 10 la yo no me acordaba que costaba 10 la verdad tengo la maldición todo en el bloque no, son tres turnos no, nada más es su mano y pati va para allá para abajo a la verga pati vas para allá su puta madre cuatro estrellas va a tener a la madre no necesito más que duraría lo que dura la eternidad viva oh no gente no tengo dinero oh no ojalá que toque un minijuego de dinero porque pues con día casi ya pasa el día para algo güey pero quedan cinco rondas todo puede pasar en las cinco rondas vamos a ver qué tal a la verga va a llegar quítale a Gamster él es millonario ando ready y dice que sí lo siento me quiere quitar a mí para dejarme sin dinero para la otra estrella amiga pues aún así se va a alcanzar es verdad es verdad es verdad es verdad aprieta la viga no esto pero yo lo he dicho tanto ¿por qué no le pique tan rápido? o sea gente esa sí la sucia ahí sí ahí sí entendería el por qué se ardieran pues bueno sí pero sí no ¿cuál es la técnica? no puedo usar no puedo usar el espejo Porque no tengo dinero O sea, si me muevo con el espejo Va a valer verga Igual No vale la pena Pero ¿A dónde la pondrá? Arriba, 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 arriba Bueno, pues si la subió Puta madre Para mí, mi amor Dice, no le entiendo a este juego Pues es como si jugaras un monopoli O sea, vas avanzando Lugares conforme el dado Lo que te toque Y con minijuegos Vamos, 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 gente ¿Qué? ¿Qué? Fin de las rebajas No ¿Por qué hay puro enano en la plaza? Porque es la plaza de la NIN Oye, que toque Uno Uno que Que sea de moneditas Porque la neta Dos versus dos Oye, pues ¿Qué culpa? Vamos, Pati, vamos Cortes concretos No Ya sé cuál es El de cortar la carnita Y se corta el filete En dos partes De igual superficie Pues Ah, o sea Que quede 50-50 ¿O cómo? Sí, creo que sí Es que no sé si es No sé si es Escúchame, escúchame O sea, no sé si que se vea Como que igual peso O Igual for O sea Pues aquí es como que así ¿No? En diagonal Espera, espera, espera Nos están copiando igual Pues ya dale, listo Ah, en gramos igual O sea, que pesen lo mismo Ok Ok, no lo vayas a cortar Hasta que te diga ¿Ok? Es por tiempo Creo que se acaba el tiempo Déjame, muevo yo primero Ahora Tú Un poquito a la derecha Un poquito menos Un poquito menos A la izquierda, a la izquierda Ahí, cálate Pues yo le estoy apretando Ahí está No, no, no Es por tiempo Hasta que se caiga el tiempo corta Tengo un corte Un corte perfecto Y limpio Ok Ahora, de aquí Vete tú a la izquierda Espera, espera Ahí, ahí Un poquito a la derecha Un poco más para allá Tú, ¿no? Confiemos, confiemos 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 Confiemos, confiemos Está bien, está bien Ah, ya sé En X Deja que yo me mueva Deja que yo Y tú para el otro lado Ahí, así, así, así ¿Quieres hacerlo así o del otro lado? Sí, justo ahí es Sí, justo, justo, justo Un corte perfecto Fíjate alto No se vio, no Verga, no Eso no se vio muy No Nice Chingón Nos acercamos más Y Más güey Valimos Verga, vamos Verga, vamos ¡Vamos! ¡No! 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 Yo pedí la carne Tres cuartos Esa madre estaba Término vivo Igual tres cuartos Oigan, la verdad O sea, sí entendí Pero no entendí El conteo Porque en una salimos Nosotros menos Y ellos más Y perdieron En otra ellos más Y nosotros No entendí Pero bueno ¿Quién esté más cerca Al que a la mitad? No, no sabía Ah, con razón Sí, con razón No me escuchabas ¿Qué pregunta? O sea, no es necesario Pasarse O sea Hoy que me regale a mí Regálame a mí Estoy chiquita como Yo a mí Soy el más jodido Soy el más jodido Lo más seguro es que le dé a Gamzee Ah, no Ese chavito lo hizo Le valió verga Dice que él pone las reglas A mí Supongo que cuando ve Que todo está como muy parejo Lo hace él Elige un evento ¡Ah, no! Doble monedas Un roba estrellas Para cada participante ¡Un roba estrellas! ¡Un roba estrellas! ¡Oh, eso suena chido! Güey, acabas de crear Literalmente acabas de crear Vietnam, mamón No mames Pocas todos estrellas ¡Ah, me lo dieron a mí nomás! No, a todos Pero como tú tenías Muchos objetos Te hizo tirar uno Buen punto, buen punto ¡Ah, no! Let's go, vamos Es en la casilla En la que tú quieras Nadie pasa por aquí Son dos casillas Adelante No lo voy a poner ¡Oh, no! Hola Hola Pero en porto, pa ¡Ah, perro! ¿Qué sexo? ¿Te viste, güey? ¡Sí! Pues No me dan ganas Como de ir para allá Gracias a los que están siguiendo el canal Gente ¡Clarga, güey! Güey, los putos Los putos turnos son eternos En esta madre, güey ¡Mini juego de objetos! ¡Hola, tífonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡El minijuego de objetos, güey! ¡Le estoy dando, le estoy dando! ¡Ah, mira! ¡Tengo un ufo capture! ¡Adelante! ¿Ahora ya? ¡Hit! ¡Hit! ¡Es el de la tienda! ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Hasta el fondo sin parar! ¡Ah, doble! ¡No, triple! ¡Triple, triple! ¡Triple! ¡Oye, Dorado, ¿qué hace? ¿Te da menos? ¡No, te da tres, pero lo que te salga en número Te lo da en monedas! ¡Ah, ok, ok! ¡Eso es el que se yo! ¡Sí, sí, sí! ¡Por eso se me hizo muy raro, güey! ¡Oye, pues se fue el juego, güey! O sea, literalmente fueron los tres bloques Con menor número Y luego me cae en Bowser Y aparte fue estrella, güey El juego se puso así bien sexoso Te doy un colero Pon estrella, pon estrella, pon estrella ¡Roba a estrella! ¡Para allá arriba pasan muchos, eh! ¡Roba a estrella! De hecho, de hecho, ahorita todos vamos a ir para allá En el de la suerte, la pinche pati siempre cae en esos, güey La pati trae el chado en jeans de que siempre cae en esos, güey Ay, Dios, de aquí a qué bajo, su puta madre Por favor, el de que puedo... Ah, no, pero no tengo dinero Olvídalo Andy, verga Iba a decir en el del tubo, raro No mames No mames que caíse en el de Gamster, güey No, 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 porque el de él en el segundo piso Yo estoy en el tercero No, ese es el tercero Ese es el tercero, güey Es a donde vas No mames, Molle Molle Que suerte Y esto, qué verga Se aplasta, ¿no? Creo que ahí no hay es Ah, no mames, te quitó un objeto Te quitó el roba a estrella si te vienes ponerla No mames, güey, qué mala suerte, de verdad Qué horrible A ver, pues yo también me voy a ponerlo Es la buena, como en el Monopoly Te voy a poner casita ahí Ah, qué tristeza, gente, qué tristeza Qué mala suerte ¿Dá, mira, ¿só un poco de él a la estrella esa? ¿Y por qué hay un culerita? Pues nomás De chistes Miren, no pasa nada Yo también tengo roba estrellas Esto es suerte A lo mejor y me toca a mí Que alguien me dé una estrellita de chistes Me da mi último sellito ¡A la verga! ¡A la verga, güey! Anda de turita ¡Viva! ¡Increíble! Ya te lo quitaron No, pero yo puse dos roba estrellas ¡A la verga! ¡Bloque oculto, mamá! ¡Bloque oculto! ¡Ah, me hubiera dado... Estrella Sí, ya sé De las pocas veces que me toco un puto número grande Y es este... Literalmente eso ¡Eso! No hay pedo, gente Se puede remontar Quedan cuatro turnos Y todo puede pasar ¡Ah, pues sí se puede ponerlo en estrellas! Pues amiga, cuando tú estabas O sea, que te he llevado a la verga Remontaste en las últimas dos Así que sí se puede Todo puede pasar Hola Oye, ¿y dónde canjeo eso? ¿Ahí? Ahí mismo, ahí mismo ¡La madre! ¡Qué tristeza! ¡Ay, no! ¡Ven al listo de Capri! ¡Ven a mí! ¡Ay, Dios! Me imaginaba que caí ahí ¡Dios, gente! Estoy muy triste Voy a tener que bajar Este Tinder de puro coraje ¡Denle listo, denle listo! ¿Cómo que denle listo? Pues es que no le ha dado algo Está pensando, dice Sí ¡Ajá! ¿Qué es? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y por qué? Tienen razón, gente A ver ¿Qué? Pues... Con alguna jugada Muy maestra ¿Qué voy a hacer? No subió Porque sabía que iba cambiando el lugar ¡Ja, ja, ja! 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 Pues no hay pedo El que esté más cerca ¿No quieres subir hasta el tercer piso, Pati? ¿Hay ofertas? ¡Ja, ja, ja! ¡No, gracias! ¡No, no! Yo... Mira, yo tengo que ir a a entregar mis sellitos ¡Tengo que ir a entregar mis sellitos, güey! ¡Qué presión! ¡La jugada maestra! Lo bueno es que puede todavía perder estrella ahí dando vueltas con la dehesa de Pati hay mucho riesgo Pues quién sabe porque puede... esquipearla, ¿no? Puede dar la vuelta Sí, le da la vuelta No me urge la estrella la verdad estoy muy feliz y serena ¡Mini juego! ¿Pil juego para cuatro? ¡Un minijuego para cuatro! Apuesto 100 monedas Este es el de ver la... la diferencia ¿Qué es esto? ¡Ay, este nunca lo he jugado! Además tienes que ver la diferencia en el cosito y ya tú eliges cuál crees que es diferente Por ejemplo, hay... hay dos manzanas es la naranja ¿Qué haces? Ok, 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 ya entendí Ah, ya entendí Estoy muy ferena, bebé Pues soy un caballero y yo no tengo memoria ¿Cómo le hago? ¿Ambiga? ¿Se puede? ¡Puta Pati! ¡Qué verga! ¡Qué verga! ¡Sí, le enseñaron los otros! ¡Qué suerte, güey! ¡Qué suerte! ¡Pues eso! ¡Es la segunda ronda! ¡Qué suerte, güey! ¡Y que no lo sea! ¡Pero eligen, verga! ¡Espérame! ¡Y... ¡Bien, bien, bien! ¡Pues es que tenía que ver el de ese! Soy muy memoraba, bebé Cuarta ronda Cuarta ronda Cheki, cheki, cheki Cheki, cheki, cheki Cheki, cheki, cheki Subete, subete, subete No puedo, soy un caballero Llegué a los últimos tres fue eso La primera, Fatty lo detiró hacia la vale verga y ganó Sí, me valió verga, dije, pues ya, cheki Es su madre Cheki, cheki Vamos, vamos Vamos a salir, uno y dos Vamos a ver si el lado también aquí le da menos Sí, no Uno Uno, uno, uno No, mami Ahí está, él y todavía va con Yoshi Calzado de Tlalpan, puta madre Está con las prostitutas Y a ver, a ver, ¿cuál es esta? Es que es lo que Ay, no Esa es la de la camera de Yoshi Porque si no, va a comprar doble, güey Va a comprar doble Es verdad, no mames Va a comprar doble Tienen que ganarle, güey Tienen que ganarle Ganarle, por favor Déjenme ganarla, déjenme ganarla No, güey Acuérdense que a él le dan ventaja Tres, dos, uno ¡Corramos sexuales! Ahorita, ahorita, ahorita Se logra, se logra Vamos, vamos No No, no es cierto Ahorita se remonta Remontada Miren, ven Ahorita van a ver, miren Remontada Remontada No, no agarre la manzanita Ahí está Pero si los kibé Vete a la verga Va a ganar No, no, no No lo permitan Alguien haga algo Voy para allá Pero es que no se puede ¡Puta piedra! No, no, no Amiga, aquí no puedes fallar Ya ganó, amiga Ya no hay versión No, se va a atorar Se va a atorar Salta, salta Vuela, vuela Eso, eso, eso Ya ganó, amiga Se va a atorar Se va a atorar No, no, no Mira Voy a hacer remontada No puede ser Sí, amiga ¡Por la puta piedra! ¡Dios! ¡Se ganó! ¡Máster se compró doble, eh! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por la puta piedra de cagada que me atropelló! ¡Ya lo estaba alcanzando! ¡Gua, a mí el puto yoito no me salta la verga, güey! ¡Me caí bien estúpido! Tú troleaste también, ibas ya ganando y te caíste Sí, pero es que te juro que le piqué al botón de saltó y no saltó, güey ¿Sabes? No, 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 no O sea, tal cual No, no, no detectó el pinche input del botón y valió verga, güey Pito yoito de mierda La siguiente jugamos con el Pro Controller, la verga, güey No, literal Yo le pedimos que no jugamos con el Joy-Con Literal le cae el pinche 14 y todavía el pinche Yoshi de prostituta ahí Maldita sea ¡Vas a caer, Mario Pachangas! ¡No! No, gente, ojalá le hubiera tocado menos Yo les dije, él tiene mucho dinero, va a remontar A la verga, no mames Estoy muy triste, gente ¿Está en piso 2 o piso 3, Gamster? Eh, 2, ¿verdad? Eh, es donde va el Gamster, de hecho Está allá abajito Ay, ¿por qué no me da mis monedas? No, o sea, digo que Gamster está en el 2 o en el 3 Ay, ojalá que la estrella suba al piso ¡Ah, su verga! ¡Vamos! ¡No, estoy en la mierda! ¡Ah, yo le di una! ¡No, mames, pinche! ¡No, mames, pinche de mierda! ¡No, mames, pinche de mierda! Tranquilo, abajo hay muchos robaestrella Ahorita abajo va a sacar en piso uno en alguno Están las pinches robaestrellas de mierda Yo ya no bajo, a esta altura ya no puedo ¡Ah, su verga! ¡No! ¡Pues todavía la pone arriba la puta estrella! ¿A dónde va? Y el objeto, mamá ¡Ah, su verga! Ay, pinche Yoshi, chingas a tu madre ¡Eso, Yoshi! ¡Sí! ¡Ah, su verga! ¡Eso, Yoshi! ¡Los, mames! ¡Puto juego absurdo! ¡Sus últimos tres turnos van a ser doble! ¡Vete a la verga! ¡Ay, en serio! Ahorita las... Perdón, no sé Pues... ¿Tienes un objeto, Molly, que puedes utilizar? No, pero yo quiero ir por las... Ahorita va por las... Seis, a ver Quiero ir a cambiar mis sellitos primero Literalmente lo pudiste alejar de la estrella, güey ¡No! Se va a comprar otras dos, güey Literalmente se va a comprar otras dos, güey O sea... No mames, soy tonta Uy, no puede ser ¿Qué objeto da? No, pues no tengo casi nada Bueno, último ¡Ah, su, no puede ser! ¡Ah, su, no puede ser! ¿Le pude lograr? No, qué pendeja No puede ser La verdad que van a dar 50 pesos, mamá Amiga, te van a dar 50 pesos Sí Me da 50 pesos Iba a comprar y no compré Bueno, y ya ¡Gracias! No puede ser ¡Gracias! El confío, manito ¡Sí! El confío ¡Viva! ¡Gracias! Se calan, eh Las seis horas de amor Se calaron ¿No puede ser? Eh A su verga, Paty Es la de las casillas de la suerte ¡Sí! ¡Sí! Le toca a Topa, Monty Transportación No mames Si lo transporta con Gamster Me cago Yo confío Que lo transporte con Gamster Podría ser Gracias, Piron Pero de todos modos Yo estoy lejos, así que Pero eres el que está más cerca El piso 3 Está en el tercer piso Es mejor ir desde ahí Creo que yo estoy más lejos que él No, no, no No mames Qué malas Estoy más lejos Él puede agarrar el elevador Está en el tercer piso La estrella Nuestra canción ¡Ay, no! ¿Cómo pude haber perdido una estrella? ¡Cayendo en mi casilla! Puse el roba estrellas en el mismísimo ¿Cómo se llama la mejor ciudad en el Monopoly? ¿La máscara? No sé, no sé Estoy muy fragmentada Estoy muy fragmentada ¿Qué traes? Preciosa Hola, soy Kasha Una hora Ojalá que caiga en el de robar estrella de Patty Es que creo que ¿Sabes qué? Creo que fue el mal lugar Porque está el puente ese Y no lo vi No mames Lo llevó jugando No mames Este juego es una estupidez Te odio ¡Ay, soy la más humilde! ¡Ya, déjame en paz! Bueno, familia ¡Por favor! No te dejen comprar monedas ¡Comprarme en paz! A la Molly Le quitaron la estrella Tiene 17 monedas ¡Ay, es un puto juego de... ¡Pendejo! Bueno, mames ¡Dip in there! ¡Hola, amigo! Pues denle listo Nada más es aprenderse lo que tienen ahí ya ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dios! ¡No, no he visto ese sitio! ¡Primera ronda! ¡Fíjate muy bien! Desventajas de ser un caballero ¡Au, au, 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 au! Pero ¿por qué es lo que tú dices? Porque estos juegos Pensó que eran al menos Iván, gracias por la resu Muchas gracias ¡Secista Ronda! ¡Gracias! ¡Pete directa! Uy, llegué tarde. Ah, me dijeron. Ya está muy difícil ganarlo. Con los anteriores equilibrados. Está usando GPT. Menortíe. ¡Por fin! ¡Algo bueno me pasa en este juego! ¡Dios! ¡Puedo ganar 30 pesos! No, eran 10. No, 10 a cada uno le quitaban. Sí, ganó 30 en total. Ya entendí, ya entendí. Hijo de su perra, verga. Se me olvidó que en esta mierda tenías que leer, güey. Sí, sí, sí. En la primera puse la mamada que menos sabía, güey. Que menos sabía, sí. ¡Vete a la verga, güey! Sí, el plan está saliendo como yo quería. ¡Minijuego extra! ¡Vaya, verga! Minijuego extra. ¡Ay, Gumpster! ¡Hay que darlo todo! Eh, Gumpster tiene un chingo de varos. Solo te recuerdo, güey. ¡Ay, güey! ¡Qué verga! ¡Uy! Disparo qué? ¿Recorrido y dispara? ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Yo te tengo que hacer un caminito y tú vas brincando. A ver, déjame checar. Ah, ok. Pues nada más salta al... No, mams. Vale, vale. Te estoy haciendo el camino... Ok. Sí, dale listo. Nada más le tenemos que hacer el camino y ya. ¡Gángster, por favor! Dale listo, putin. ¿Yo qué? Yo ya le dije. No, digo, por favor de que tú puedes. Ah, gán... ¡Várate! Mira, te le voy a poner God. Espera, ¿está cargando? Sí, sí, sí. No hombre, gán. Dale, tú sigue metiendo. Sigue poniendo, sigue poniendo. Dale, no pierdas. Gángster, está arriesgada, eh. Arriesgada. Dale, dale, dale. Buena. Tienes que rushar ya, eh. Arriesgada, arriesgada. Perdimos. Arriesgada, Gángster, arriesgada. ¡Bien! No era necesario la última. ¡Arriesgada! Me voy a cumplir el dinero. Jalio, verga. Es que ni modo, te tocó conmigo desde el principio, güey. Ni pedo. Sí, justo. Gracias, Marisol. Ni pedo. ¿Qué pasó? ¿Estás fingiendo? ¡Se renuncia! ¡Se va a hacer un saladero! Porque hay un chingo de varo, güey. Ay, no mames si Gángster pueden robar estrellas. No mames. ¿Y dos estrellas? No mames. Pero no tengo suficiente, me faltan. Pero no usan el puto espejo. No uso el IQ. Ay. No, no mames que el 3. Si te toca ya 10. Fuerte o tubería. No, no, no. Pues yo iría por el triple. Tuvería, no tiene huevos. Tuvería, no tienes huevos, Gángster. No te diviertes. A nosotros le toca 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya había elegido, güey. Algo bajo. Algo bajo. Algo bajo. Algo bajo. El teitorio. Esa es una pasada de, es de verga. Lo bajo. Lo bajo. Algo bajo. Uno, tres. No mames. ¿Y le robó un objeto? Lo clona, lo clona,ro clona. Lo clona, ¿no? Sí. Lo clona. Lo clona, lo clona. ¿Qué? vete a la verga con gaster, ya no lo inviten, ¿eh? ¡Oh, mames, güey! Güey, ¿qué es eso? Estaba en cuartos de rato. Y a mí me tocó 1-1-3, mamón. Güey, ¿puedes robar dos estrellas? No tienes ganas de robar dos. No, sí me voy a robar. ¡Asu, bueno, por lo menos puedo quedar en segundo lugar! ¡Ay, un primero, mamá, verga, güey! ¡Vete a la verga, güey! ¡Gamster, lo menos puedo quedar en segundo lugar! Eres mi rival más fuerte por el momento. Bueno, porque tienes tres. Más cercano. ¡Hola, suena! ¡Gamster, soy tu amigo, güey! Por favor, Gamster. Aquí no hay amigos, Gamster. Ya quedó claro. Por favor, Gamster. No, aquí no hay amigos, güey. A la verga. En desafío, güey. ¡Gamster, yo tengo 1-1! ¡El Ruz me rellaron, güey! ¡El Ruz me rellaron! Recuerda, pero no hay rencores, güey. Recuerda, Gamster, cuando me bailaste con el skin de Bowsett, que se le movía todo, güey. ¡Pinche Gamster! Sí, de hecho, lo puedo comprar, güey, sí, sí. Dale, güey, pues ya. De una, güey. ¿Qué esperas, güey? Dale, güey, ya lo sé. ¡Vierga! ¡Gamster, vas a tener 6! ¡Al azar, güey! ¡Al azar, güey! ¡Al azar, al azar! ¡Al azar, al azar! ¡Gamster, no seas culero! ¡Es un novio! ¡Dos, Gamster! ¡Una, Gamster! ¡Una, hijo de tu perra madre! ¡Me va a tocar a mí, me va a tocar a mí, me va a tocar a mí. ¡Mmm! ¡Amiga, qué poca madre! ¡Así son los hombres, hijo de su puta madre! ¡Ey, le voy a azar! ¡Amiga! ¡No, no, no! ¡Hombre! Escuchen. Estuvo bien lo que hizo, güey. No voy a escuchar nada. Escuchen, escuchen, estuvo bien lo que hizo, güey. Sí, se quedó sin dinero, el idiota. Gastó todo su dinero, ajá. Le lavamos el cerebro, güey. Sí, has caído. ¡Has caído! Literalmente pudo haber tenido tres estrellas con el yamborí, güey. ¡Ah! ¡Ok, ok, ok! ¡Amiga! ¡Todo salvó! ¡Todo salvó, güey! ¡Es momento! ¡No me fallan al puto buh, güey! ¿Me voy por arriba? ¡Por donde vayas te va a cargar tu puta madre, Gamster! ¡Ahorita sí te va a llevar tu puta madre porque vamos por ti! ¡Patty, vete para arriba con tu pinche dado y todos vamos a robarle a la verga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lócura transcrista 62! ¡Ah! ¿Cuántos pinches le quedan? ¡15! ¡15, güey! ¡A su puta madre! ¡No! ¡Pues sacó 30 casillas, güey! ¡No, mami! ¡Está pegando un pinche recorrido! ¡A la verga! ¡Sacó 30 casillas, güey! ¡No, gracias! ¡Ah! 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 ¡Oye, Gamster! ¡Dime, dime! ¡Dime, dime! O sea, ¿por qué a mí sí me robaste y luego al azar? Porque tú tenías tres. ¡Cállate! Tú tenías tres, tú tenías tres. ¡Verdad! Pero ¿por qué llevarás pues? ¡Cállate! ¿Qué es esto? ¡Te van a robar! ¡Ah! ¡Traición! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Cállate! 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 ¡Está bien fragmentada! ¡Me van a robar! ¿Qué hace la campana, güey? Llama al Bú a la posición en la que está el, güey. No sé qué significa, chicas. O sea, llamas al Bú en donde tú estés. O sea, puedes usar el Bú donde tú quieras. ¡No! ¡Vete a la verga! ¡Tienes seis estrellas, chica! ¡Tu puta madre! ¿Quién le va a dar...? ¡Hijo de tu puta madre! ¡No sé, güey! ¡No sé qué haces! ¡Ah, para robar! Estoy diciendo que llamas al Bú a donde tú estás. Ponle el Bú para robar, güey. No uses esto, güey. Tenemos que ir todos hacia el Bú. ¡Sí, es lo que estoy haciendo! ¡Sí podemos! ¡Son dos rondas, güey! ¡Bien! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡What?! ¡Patty, ve al Bú! ¡No pudieron con su derrota! ¡Piso dos! ¡Usa tu madre esa! ¿Eso a dónde los llevó? ¡A doble y piso dos! ¡Hacia mí! ¡Patty, vamos todos al Bú a robarle tres estrellas a la verga! ¡Eh! ¡¿Por qué tú, Molly?! ¡Yo qué te hice! ¡¿Cómo que por qué?! ¡Porque tienes seis! ¡Más, mi verga! ¡Nueve! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Llevo al Bú, eh! ¡Ah, mira! ¡Sí, no! ¡No sé por dónde te marque! ¡No sé! ¡Y tiene, güey! ¡Quedó una de la estrella, güey! ¡Quiero robar la pata, Molly! ¡No, no, no! ¡Es por el elevador! ¡No, no, no! ¡Es por el elevador! ¡Por arriba! ¡Es por abajo, por escaleras! ¡Ya me estás asustando! ¡Ah, ya! ¿Qué, verga? ¡Uy, no! ¿Qué hiciste? ¡Pues le dije que si era por el elevador! ¡Es por arriba! ¡Es por escaleras! ¡Es por escaleras! ¡O elevador! ¡Puedes ir a segundo piso! ¡O al tercero! ¡Vale, verga! ¡Ya no le robamos! ¡Ya no le robamos! ¡No, no, no! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡A ver! ¡Wolly! ¡Fue un placer haber quitado el violín! ¡Y transportador! ¡En esta noche! ¡En este Titanic! ¡Nos hundimos! ¡En el otro yo vi el pinche elevador! ¡Por eso pregunté! ¡Este puto juego es una mierda, wey! ¡Vamos a jugar el pinche Mario paridoso! ¡El 1 o el 3, wey! ¡Ve! ¡Pues aquí están las escaleras! ¡Pero vas a rodear todo el mapa! ¡Sí, amiga! ¡Y vas hacia donde te decía la estrella, amiga! ¡Así como te guiaba, ibas bien! ¡A la bestia, 30 y 30! ¡Mira, cayendo un gachapón! ¡Eso es bueno! ¡Amiga, te puedes dar tubo dorado, eh! ¡Te puedes dar tubo dorado! ¡Amiga, agarra la bolita dorada! ¡A ti es impostor, wey! ¡Como que es impostor! ¡No mames! ¿Cuánto saca? ¡Oh! 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 ¡A la verga, Molly! ¡No mames! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Oh, mames! ¡Eso es la mierda, wey! ¡Luego la pinche Molly tiene una perra casilla ahí arriba que roba estrellas! ¡Mi puta suerte de mierda! ¡No puede ser imposible! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡Tengo mucho miedo, gente! ¡Tengo mucho miedo, wey! ¡Es que si me jajan! ¡No! ¡¿Qué hago?! ¡Ya, chingue su madre, la verdad! ¡Arriba de tres! ¡Ay, gracias! ¡Ay, wey! ¡Me cagué, wey! ¡Órale, pinche panzón! ¿Se llega a robar? ¡Ay! ¡Sí, llega a robar! ¡Y tiene dos estrellas! ¡No! ¡Al azar o culo? ¡Ay, pinche gamster! ¡De la verga! ¡Tu puta madre, al azar, wey! ¡Va a estar azadeada a la terra! ¡La tuya que se me abre, hijo de terra! ¡Ah, me roban! ¡Me roban! ¡Hijo de puta! ¡Me van a robar! ¡Me van a robar! ¡Ay, sí es cierto! ¡Pero está bien caro, ¿no? ¡Ay! ¡Yo no creo que lo va a comprar! ¡Chiquito más, por favor, hombre de los sellos! ¡Gracias! Puto juego de mierda. ¡No mames, wey! ¡No mames, sí! ¡Haz que cambie dos estrellas el gamster, por favor! ¡Haz que cambie dos estrellas! ¡No sé cómo se puede esta mierda, wey! ¡¿Cómo lo sabes?! ¡Nomás por ahí, cambio de estrellas! ¡Uy, chiquito! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uy, te imaginas que nos quita estrellas los otros! ¡No, no, no, Gamster! ¡Aldo, tienes suerte! ¡Viva! ¡Oh, con miedo! ¡No mames! ¡Tres monedas! ¡Está bien! ¡No menos eso! ¡Uy, wey! ¡Tenía miedo a la verga, wey! ¡No! ¡Tres pesos, eh! ¡Su puta madre! ¡Mini juego! ¡Mini juego! ¡Mini juego! ¡Está bien, gente! ¡Está bien, wey! ¡Mini juego para cuatro! ¡Glataformas! ¡Uy, la rocosa! ¡Ah, es el de Indiana Jones! ¡No, no mames! ¡No, no mames! ¡Es como el Crash Bandicoot! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no mames! ¡Ay, ay, ya, ya! ¡Estoy muy triste! ¡Adelante! El pedo es el pinche Joy-Con, güey, está en un ojete de agarrar el joystick. Se te resbala. Los Joy-Con están hechos de piel de nariz de perro. Difundan, difundan. ¿Cómo? ¡Pero! ¡Ay, no! ¡Me muero! Nada más porque no puedo aplastarlos. ¡Ah, verdad! ¡Ven a abrir! ¡Andale! ¡Corre, Moli! ¡Corre, Moli! ¡No, verdad, me consumió! ¡Corre, Moli! Se consumieron. ¡Corre, Moli! ¡Ay, no! ¡Corre, Moli! ¡Corre, Veracruz! ¡Andale! ¡Ya ganamos! ¿Todavía no? ¡Su puta madre! ¡Se acabó! ¡Su verga! ¡Se acabó! ¡Su verga! ¡Qué triste! ¡Ay, qué triste! ¡Cállate! ¡Gamster, cállate! ¡Tú no tienes derecho a decir qué triste! ¡Opo Monty! ¡Corre con mi screen del Roblox chat, Simón! ¡Vv, el día que ganes un Mario Party y te doy cincuenta dos rondas! ¡Cuántos rondas! ¡Sí llegan! ¡Ah, hombre! ¡Vame, ahora ahí vengo! Yo creo que sí llegamos a su que usas transportador y te deja ahí mesurro, eh, ya, Gamster, ya no es justo esto. ¡Vamos, vamos a ver, a ver, a ver, ¿a dónde me deja? ¡Vamos, tubería! ¡Piso tres, piso 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 tres! Creo que estoy lejos, ¿verdad? ¡Uy! ¡A diez casillas! ¡Manifiesto! ¡Ah, pero yo me lo puedo comprar, así que no pasa nada! ¿Por qué no? ¡Ah, sí es cierto, te quedaste sin dinero! ¡No mames! ¡Regrésame lo que me quitaste! ¡No mames! ¡No mames, no es cierto! ¡Regrésame lo que me quitaste, hijo de puta! ¡Buena! ¡Estúpida! ¡Es que bien, bien! ¡Pero el hechicero! ¡Ni se ilumina! ¡Ay, hubiera sido de que si tienes el pinche yamborí que te roben dos estrellas! ¡Ay, sí no afecta, ¿verdad, hijo de su puta madre? ¡La verga, eh! ¡Es porque Yoshi no tiene estrella, puñetas! ¡No, pero cuando te toca de que pierdes monedas, sí pierdes doble! ¡Ya! ¡Adelante! ¡Sí, pues sí! ¡Ya lo viste, Gamster! ¡Ya lo viste, Gamster! ¡Ah! ¡Ya lo viste, Gamster! ¡Ya lo viste, Gamster! ¡Ya lo viste, Gamster! ¡Ya lo vi, güey! ¡Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡No le va a salir! ¡Porque es tonta! ¡Ya lo viste, Gamster! ¡Toma, me, Gamster! ¡Ya lo viste, güey! ¡¿Qué querías?! ¡No sé, güey! ¡La neta no sé ni qué... ¡A ti! ¡Pues a la puerta que te teletransporta! ¡Está a cinco casillas de la estrella! ¡Tú puedes, Cristina! ¿Pero qué se refería al espejo precisamente, no? ¡Yo iba por el espejo! ¡No sé, güey! ¡Ya lo viste, güey! ¡Para que tuvieras confianza en ti mismo! No quería que me confiara ¿Pues ya no sirve esta madre o sí? ¿Quién se está tocando la cuja? No, no lo voy a poder usar Espérense, déjenme hablar con mi audiencia Dame un segundo Ay, no Y nos avisa Mejor no ¿Ve al baño? Sí, ve al baño ¿Con quién vas a usarlo? Estás viendo, Gamster, diste haber pasado la estrella, güey ¿No viste que tenía el espejo? Sí, o sea, tienes que cruzarla Aunque no la pudieras comprar, a cruzarla, güey ¿Philis está en línea? ¿Philis está en línea? Ay, por favor, por favor Está jugando Mario Party, pero con tu nuevo amigo ¡No mames, es un Loki! ¡No fue tan un Loki! ¡No fue un Loki! ¿No fue un Loki? Y va a remontar la Buki Uy, no, gente Ya la viste, Gamster No sirve bien la tubería porque... Ay ¿Por qué? Sí o sí, amiga La tubería sí o sí No, es que mira Voy a pensar en algo La tubería me lleva a la estrella Pero si compro el dado triple ¿Qué tal si paso por la estrella? Que me faltan dos Y luego... Uno, uno, tres ¿Puedo ganar muchas? Molly El siguiente turno, Gamster, te va a regresar Tiene espejo No, pero Gamster Su espejo no es dorado Es un espejo, es igual Es un espejo No, no funciona igual Su espejo es aleatorio ¿Hay dos espejos? No, el espejo no es aleatorio Lo que es aleatorio es otra madre Pero no su espejo Según yo el espejo es el mismo Ah, según yo el espejo sí te cambia como sea, amiga El que es aleatorio ¿Es un cubo dorado? El que es aleatorio es el cubo, amiga El cubo dorado El cubito que yo usé Ay, Dios Ese te cambia de manera aleatoria Sí, sí, sí El cubo te lleva O sea, no es el mismo, fíjate que el otro es ese Bueno Ah, lo que tú creas que me gusta ¿Qué es un jugo? ¿Qué es un jugo? Ay, si era al azar Si eran diferentes Era mejor el triple Yo sentía Pero bueno Es que yo hubiera confiado en mí Pero la pinche gente Entonces hay dos espejos Yo te dije que yo no sabía que había dos espejos Yo desde ahí te dije Bueno, lo que tú quieras Amiga, ponle al gánster el pinche dado malo Ponle al gánster el dado malo Y ya, la verga Pero... Ah, queda una ronda, ¿verdad? Sí Pero, pues, ¿de qué le va a servir, güey? Para joderlo Nada más Era el triple, gente Era el triple Me manipularon Tres contra uno Me parece Me manipularon, gente Poli, pero igual vas a comprar ahorita la estrella Y después va... O sea, queda esta ronda y otra No, porque queda un turno No, queda esta Por eso, gente Nada más me va a tener que comprar el pinche... Me estoy a una casilla Diecinueve, 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 diecinueve Diecinueve, diecinueve Lo mayor, amiga Déjalo sin monedas Veinte, 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 veinte Déjalo sin monedas Oh, pero si te ganas Y va a comprar Eh... Pues ya, dale ¿En serio? Dale, dale que sí Ya, sí le ganas Sí, sí le ganas Desvergalo, amiga Desvergalo Enséñale que eres mujer Bien Viva A ver, pues cuál será el minijuego Depende de qué sea Quiere jugar El de boliche El de boliche es lo mejor Amiga, este es tu juego Me siempre toco esta mierda, güey Dale, listo Amiga, este es tu juego definitivo Bien No, lo creo Bien Sí, puti, sí Cállate Bien Tres, dos, una Ya Ya Pendejos, pendejos No, mames Ya me ganó, güey Ah, tranquis, tranquis ¿Cómo que tranquis? Uy, qué pido No, estás bien puñetas, Ganser La neta, güey No te critan puños, güey Ya, ya te ganó, bicho Ya me ganó, güey ¡Cagada! ¡Putico, es el tatá! ¡Uy, pade, 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 pade ¡Ay, Dios! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Me ganó! ¡Mis monedas, loco! ¡Mis monedas! ¡Me ganó mi cabello! ¡Me ganó mi cabello! ¡Me ganó mi cabello! ¡Por ahí no! ¡Ahí roban! ¡Bien, amigas! ¡Maldita bluco del diablo! ¡Gamper, la siguiente ronda! Tiene tanta pinche suerte el culicagao que se bate el transbutlar con boli, wey. Estoy segurísimo, wey. Es imposible que en un dado triplete salga triplete de diez. Te pasó que viera, wey. Tiene igual y chicle y pega, wey. He llorado, he sufrido. ¡Maldito bluco del diablo! No lo puedo poner. A lo mejor lo cambia de lugar con Paty. Y cae en el mismo cuadro. O pon tu DS y a lo mejor cambia de lugar contigo y se queda cerca del jodedorano. Aunque caiga ahí, ya no le alcanza para la estrella, wey. Tiene cero. ¡Yo cuánto, verga, digo genio! ¡Yo cuánto verga, digo genio! Oye, pero te quité la que tú me quitaste. Sí, pero yo te la quité a posta. Es por ser acá, pero te pareces al topo. Me parezco al topo. Nada más en el color. What the fuck? Ay, ojalá hubiera, ojalá hubiera un turno más. Ojalá hubiera un turno más. Ojalá hubiera un turno más. Eso fue lo más racista que han dicho en esta noche, amigos. Pueden denunciarlo, por favor. La neta, me sentí muy ofendido. Ahí vas. Recibes un robamoneda. Recibes caja de... Uy. Va de doble. Fucking fucker, motherfucker. No, que... Que lo suba pollitos, Osa. Ya le subió pollitos, Osa. Que lo suba pollitos, Osa. Ay, ojalá hubiera un turno más. Si hubiera un turno más, tenía mucha probabilidad de ganar. Ahorita lo compramos. Ya, pinche Mario, bugueate y deja un tiro más. Ah, este es buenísimo, güey. Ay... Bueno, es que Nester es bueno. No, este es bueno es Gamster. Nester ganó Gamster. Así es cierto. Sí, pero ya está en la parte derecha. He llorado, he sufrido. He llorado, he sufrido. Maldito Mutum. ¡Maldito Mutum! Ay, pero no... Ay no, me metió a la realidad. Y que fue esto, ¿no? ¡Duroado, guay! No puedo ver más. ¡Duroado de mierda! ¿Duro, Brincuto? ¿Qué escrita? ¡Nah! Qué mamada, qué mamada, qué mamada. Es una mamada. No, es una mamada. Es una mamada. Me afilé un mimo, mamí. ¡Uy, uy, uy! ¿Tres puntos? ¡Eso es bueno! ¿Tres puntos? ¡No, gente! ¡Voy, se salió de los pinches dorados! ¡Pinche mierda! Todavía no encuentro a mi personaje que me dé suerte, gente. ¡Prayan, prayan yo! No soy yo, son los personajes, de verdad. ¡Sí, Dios! Yo creo que sí, ¿eh? ¿Cómo que dices? ¿Cómo que dices? ¿Tengo que poner el videojuego normalito, güey? ¿Quería que le dieran 50? ¡Dancer! ¡No, Yoshi! Se te fue el pinche Yoshi a la verga Azusa, ¿te imaginas que cambie de lugar conmigo? De verdad, qué puta suerte sería Ya, ya basta Ya ven que sí, no era igual que el mío ¿A quién me va a cambiar? ¡Moli! Pensé que... es que sí Se quedó ahí mismo Güey, te dije que era brazo He llorado, he sufrido Pero eso era el doble y te quitabas esa mierda Falsito YouTube del diablo Igual no tenías dinero ¡Hala! No, pensé que era de estrella, igual no cae ¡Dios! Dame unas 10 estrellitas de chico Ya cerró la tienda, güey, los parapets ya cerraron ¡No! ¡Puti! He perdido más de lo que te puedes ¡Uda el doble! Amiga, no tengo nada Usa la tubería de chistes, güey Para luego la compraste Pues sí, porque estoy a tres casillas, pues sí ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué tal si el dado te sacaba uno, amiga? ¡Guau! ¡No mames! He llorado He sufrido ¡Maldito! Uy, ojalá que abajo me toque algo padre ¡Maldito! 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 ¡Estrellas conseguidas! ¡Maldito! ¿Y qué hacen así? el dado triple era mi pinche estrategia putas pero por hacerles caso he llorado he sufrido no mames yo sabía que podía pasar eso yo sabía estoy tan lejos nueve casillas estás a nueve no estás lejos amiga pues no tenía dado es el último turno no llevo yo les dije que era el putado triple casi la es que siempre haciendo si lo hubiera agarrado el otro de pendeja no iban a bajar todo el pinche rato no la gente la gente iba a empezar porque o sea yo lo único que te dije fue que esa cosa era random y si era rando y yo sabía que era random pero no me hacían es como monty 5 casillas aseguradísima asegura la seguridad efectivamente antes de ahorita según mis cálculos es las modificaciones no 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 tienes tienes más monedas a mí creo que fuiste que más camino por todo el mapa con los Con esas 30 casillas nos barriste, güey. Con las putas 30 casillas nos barriste, güey. Tienes más monedas, minijuegos, has ganado la mayoría. ¿Qué más? No es cierto. No, no es cierto. No es cierto, he sido yo. Según yo, no. En esa, no. No, no, no. La va a remontar toda. ¿Quieren que saque el Excel donde estoy anotando todo? A la mierda. A ver, compártelo. Es cierto, no tengo Excel. Miren, gente, pude haber hecho tres estrellas de golpe. Aquí está. No, 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 no. Tienes más monedas. Tienes más alucinadota, güey. Güey, a mí me salió uno, uno, tres. ¡Oh, güey! ¡Estrella! ¡Por favor, güey! ¡No mames! ¿Le soplo? Sí, te va a salir estrella. ¡Estrella! ¡Ah, perfecto! ¿Qué fue? ¿Aquí ya no sale la estrella o qué? Última minifuera, amigos. Ay, gente, a lo mejor puedo ganar si gano las dos bonificaciones. ¿Vas a tener bonificaciones también? ¡Vamos contra Niva y un solo vergo! Yo creo que va a ganar boli, ¿eh? ¡A su puta madre! Golazo de nieve. Golazo de nieve. ¡Qué mierda! Ay, los juegos siempre de uno contra tres caminolero. Sí, ya no sale. Está raro ese pedo. ¿Qué es esto? Hacer bolita de nieve. ¡Ah, se agarra con la... ¡Ah! ¡Denle el afecto! ¡Ah, pero pues me voy a llevar a la... ¡Ah! ¡Amiga, usa los monos! Sí, cúbrete con los monitos. ¡Adelante! ¡Cúrranme! ¡Bate un mono! ¡Bate un mono! ¡Bate un mono! ¡A la madre! ¡No tuvieron de una mierda! ¡Pinche feos! ¡Buleo! ¡A la madre! Mi bola de nieve llevaba una piedra adentro, güey. Y así sentí el putado. Ay, gente, todo se fue, de todo se fue. Una nunca sabe. Te van a dar las bonitas, querida. Yo confío, manito. Yo confío. Esas, esas bellas sirvieron de algo. Fue de putazo hasta arriba, miren. Igual Moni también ganó un chingo de monedas, eh. Sí. Creo que está entre Moni y Ganser la partida. ¡Hala madre! ¡Hala madre! ¡No, que verga! Tú tienes una más que yo. Yo literalmente tendría que ganar dos putas bonificaciones. Ahí va, eh. ¡Ya! Ahí va. ¡Pinche feos! Yo no la gané. ¡Molly Waldo! ¡Molly Waldo! ¡Ok, Moni! ¡Oh! ¡Por favor, una estrella mal manifiesto! ¡Nunca he ganado! ¡Uy, qué sigue! ¡Infortunios! ¡Infortunios! ¡Uy, este sí está! ¡¿Qué?! ¡Molly! 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 ¡Va a ganar un Moni! Ya ganó a Moni y ganó, ¿no? ¡Son 12! ¡Ah! ¡Qué! ¡Muat! ¡Ay, virga! ¡A la madre! ¡Va a montar mis manos para rezar! Está muy chiquita, tiene muñoncitos. ¡Oh! ¡Muat! ¡Infortunios! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Damn! ¡Ocupamos con las estadísticas! ¡A la madre! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gamster, cómo pudiste perder con seis estrellas! ¡Vos estaban los tres contra mí! ¡Querías chiquarte! ¡No, yo no te robé ni una en el boo! ¡Tú caíste en mi roba estrellas! ¡El pendejo que dijo que sí ganaba! ¡Me donaba 50 subs! ¡Si no me las donas, te voy a banear a la verga! ¡Y de todos los canales! ¡Yo me encargo de que también te baneé pa' ti y todo! Yo no te baneo, Gamster, tranquilo también. ¡Va, vi! Pero no fue Gamster el que dijo, ¿no? ¡Qué loco! ¡Qué verga la remontada! ¡Ay, a mí me la dejaron ir bien! ¡La remontó! ¡No podía hacer nada! ¿Por qué no me la dieron a mí esa? ¡Ajá! ¡No, según yo, Molly ni cayó en las ropas! ¡Oh, sí! ¡Según yo había caído también yo en algunas dos veces! ¡Está bien! ¡Yegis, padrinos! ¡Qué gusto! ¡Parten una madre en el Mario Party! ¡Qué besos! ¡Un Mario Vergazo! ¡Un Mario Vergazo! ¡Dame voy yo a la jajera, ya tengo hambre yo! ¡Yegis, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Kakeguray, macha! ¡Gané, gente! ¡Síquense, amigos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Síquense, amigos!